Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio Cocaína, efectivamente, es eso, es eso Ehh, Eredin Glass Eredin Glass, muchísimas gracias Y Juan Daniel, gracias por tu segundo mes El mes más importante, te lo agradezco un montón El agua fría siempre, el agua fría siempre ¿Que será por eso? Pues será por eso, pero me da pena Mordercainer dice, ¿por qué nos haces downgrader en la resolución del stream? No No Se sigue streameando a 1664 por 936 a 50 frames, 100% Si no, es cosa de Twitch Ehh, Dava, muchísimas gracias por la suscripción, te lo agradezco un montón Gracias, gracias, gracias Vale tu payaso, ayer me pasó lo mismo, se me pasará, entiendo Pero es que creo que tengo un grano aquí, o me duele aquí Es que me duele la punta de la nariz Como máxima calidad nos deja poner 720 Vale, pero no es culpa mía ¿Entendéis lo que quiero decir? No es culpa mía O sea, yo estoy streameando a la calidad que tengo que streamear A ver 720-50 Pero ¿y por qué 720-50? Spartan Draco dice parece que tuvieras alergia o 7 ¿Por qué 720-50? Yo no lo he puesto así Hay un granito, veo Yo creo que sí, yo creo que tiene que haber un grano o algo Pero es que ayer ya estaba O sea, ayer en el principio del directo también me pasaba Eh, Hunter, muchísimas gracias ¿Y por qué tengo el directo a 720-50? ¿Por qué tengo el directo a 720-50? ¿Qué hago? ¿Qué hago, gente? Streameo a 1080 Paramos el directo O sea, hago un corte aquí Mega rápido Y lo pongo a 1080 Y a chuparla Y ya está Y se acabó Muy buena juja Porque A ver A lo mejor es que han capado algunas resoluciones Que sería raro Pero vamos Yo estoy streameando O sea, ahora mismo Yo estoy sacando A 1664 Por 936 Seguro Que yo es con lo que estoy streameando 936 A ver, con este ordenador Si el 1080 puede Obviamente sale perfecto Pero yo lo que quiero es el AV1 ya Yo sí tengo el 936 A Clay ¿Te sale 936? Porque así no tengo que reiniciar Es que no me sale No me sale ni a mí No me sale ni a mí el 936 Gente Le meto un corte al directo Y empezamos de nuevo la época del 1080 Hasta que me dé rabia La mierda De O sea, la basura que tiene De 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 bitrate Y lo vuelva a poner a 936 Vale, en principio ya estoy 936 es lo mejor Ya Ya lo sé Si yo ya lo sé Que 936 es lo mejor Pero todo el mundo streamea 1080 1080 igualmente Entonces Culo veo Culo quiero, tío De todas maneras El 936 seguramente Volvamos a él Ya lo digo Ahora sí 1080 Sí, sí Ahora estará el 1080 Está claro 1080, 50 50 lo voy a dejar Porque así Son 10 frames menos Que tiene que No quiero 60 No quiero 60 Son 10 frames menos Que tiene que renderizar Eso de democracia ¿Qué es? Eso es El que para mí Puede ser el mejor juego De este año Lo digo es por ahora A ver Estamos Obviamente Estamos a marzo Por la democracia Tú, 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 tú Para mí es el mejor juego De lo que va de año Ahora Lo bueno es que Tenemos este mes Gente Yo me he confundido Espérate Dragon's Dogma Yo creía que salía el 20 Sale el 22 ¿Por qué creía yo Que salía el 20? Pues yo me cago en todo Nos estafó para hacer Dos directos Desde el salido No Porque igualmente Está organizado bien El horario Porque muchos Tienen acceso a ese día Pero ¿Por qué tienen acceso Ese día? ¿Por qué hay gente Que tiene acceso El día 20? ¿Y por qué yo no? El 22 Pero igual lo tienes antes Algunos eran antes Le dieron una key Espero que me manden La key a mí también Porque no lo he mirado A ver Aún queda No pasa nada No hay que paniquear Aún queda Un saludito Para todos Jiji Saludito Eh Dragons Dogma Vale Esto es cuando Me lo mandaron A mí Ok Veremos qué pasa Veremos qué pasa Veremos qué pasa Veremos qué pasa Pedir a esos Quedados de contenido Pero no es tan fácil No es como O sea Hay muchas veces que ¿A quién se la pides? A Dios O sea No sabes a quién Tienes que pedir las cosas En este caso Yo creo que sea A quien Ya le he pedido Ya he hablado con la persona Que de Que Que tiene Ahí en Capcom ¿Era de Capcom? Creo que sí que era de Capcom Vamos Que juega Que sí Que tiene que Que tiene que Entrar por ahí Sí que era de Capcom Sí El caso A veces No sabes Con quién Tienes que hablar Tienes que hablar Tienes que hablar con la nariz Tengo la nariz roja Sí tío Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De la serie Obviamente Modo Rudolf Ya tío Me he hecho No sé Me habré hecho daño O algo Me habré hecho daño O algo en la nariz O sea no es que me haya hecho daño Es que yo creo que tengo un granito Y por otro lado ¿Sabéis el chiste de Me duele Aquí 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 Y aquí Y el doctor le dice A ti lo que te duele Es el dedo Es que también me duele un dedo O sea no me duele un dedo Pero lo noto raro Entonces me toco la nariz Y es doble dolor Es que no es que me duele Es que lo noto Lo noto tenso Del botoncito De los cojones Tendría que tener cuidado Noto como Como si tuviera dormida Las puntas De los dedos De los dos dedos Pero si Es que tengo un grano En la nariz Como sea un grano Ni te lo molestes Porque ese es El triángulo de la muerte Pues es lo que hay No pero es que Es que no hay nada Que petar Es que no hay Fijarse que no hay un saliente No hay nada saliente No hay nada Simplemente Me duele la nariz No Esta canción No la he puesto antes creo Si Vale Esta Ayer no estaba tan roja Ya No lo se Estas plimplando Un vulnerable Exactamente Eso es lo que he hecho No lo se tío Me duele Me duele Echate una crema O algo Que me da Que me da Porque te he puesto Porque te he puesto La nariz Vaporwave Porque puedo Menos whisky No lo se tío Me Ha pasado Gente Habéis visto La nueva moda ¿No? Y se murió Vale Habéis visto La nueva moda De Twitch ¿No? A ver ¿Es esto o sí? No te suena Escenas como esta Se repiten por toda la galaxia Ahora mismo Tú Podrías ser el siguiente Así es A no ser que tomes La decisión Más importante De tu vida Demuéstrate Que tienes La fortaleza Y el valor Todo era propaganda Todo era propaganda Únete Así A los Helldivers Forma parte De la élite Que mantiene La paz Todo era propaganda Como 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 las tías Estas de TikTok Que Salen Haciendo TikTok Bailando Vestidas De militar Porque son Militares Era propaganda Militar Todo Era propaganda Militar Todo Yo acabo De hacer mi parte Por la guerra Yo acabo De hacer mi parte Por la super tierra Con este vídeo Fíjate como es Que cuando lo estaba Editando Dije O sea Cuando lo estaba Terminando de editar Dije Que mande eso Pero si lo he hecho yo Si está en mi Twitter Seguidme en Twitter Si lo he hecho yo Eh Como sería la cosa Que lo estaba haciendo Y Cuando ya lo estaba terminando Y digo A esto le tendría que poner Arroba Porque creo que a la gente Le va a gustar Es que lo estaba Crafteando Y digo Creo que este meme Está guapo Creo que este memillo Se me está quedando guapo ¿Has visto el tablaje De Lou? La verdad que no Después de que Alana Me robó el otro Alana me robó Un meme Vale Bueno Verlo desde mi culo Cuidado con esto Yo cuando me he ido a dormir A las 3 horas Me he despertado Porque he sentido Una ligera interferencia En mi estómago He cagado líquido Entonces dudo mucho Que Dudo mucho Que me pusiera Una cámara en el culo Para jugar No vaya a ser No vaya a ser Que ocurra algo Pásame para subir Como shorts De youtube Pero Short de youtube Igualmente habría que recortarlo Bien Si lo he pensado Pero habría que recortarlo En formato de Short Y cortarlo en formato short Cuando sale el invasion Así de lado a lado No se puede Es complicado Lo juega Alex el capo Y todos lo juegan Lo he visto hoy Jugando Alex el capo Quiero pensar Que el vídeo Que he hecho A lo mejor Ha tenido Un pelín de parte Porque Felipe Lo ha comentado hoy Y ahora está jugando No, no tenía nada que ver Pero me la suda Yo he dado mi parte Yo he dado mi parte Y este vídeo ¿Cuál es? Bueno Ahora está pasando Ah También es que Hasta me No 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 Gente Ah no, no, no Hostia Es como si Hemos hecho varios El mismo formato Acaba de salirme Acaba de salirme El formato que he hecho yo Más o menos Le falta el invasion No, no, no Le falta el invasion Pero bueno Que sí Que están saliendo Un montón de vtubers Con Culos y tetas De croma Es una invasión Gente Y lo único Que tendríamos Que hacer Es Pelear Por La supertierra Es lo único Que tendríamos que hacer Pelear por la democracia Vale Lo bueno es que se me ha metido Esta canción Mirad que cancioncita Que te emita Que te emita Deberías ponerte un croma En el culo Seguro que subirían Los viewers Me la pela Gente Aquí se viene A Yogar No a que me veáis el culo Que sé que os gustaría Pero no, no, no 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 Pelea contra la vtuber Se viene la tercera guerra mundial No, no A ver Por otro lado Que los vtubers Y que Y que todo el mundo Haga lo que le dé la gana En Twitch Yo solo he hecho Un memillo Yo solo hice Un memisillo A ver Furros versus democracia En EO Online Ya hubo la guerra De la waifu No la conozco Seguro que algo Habré escuchado Pero No, no, no No caigo ahora mismo Esto puede ir a mayores No, no Si van a seguir Si van a seguir Eh Pero me la pela Señores ¿Entramos en el Helldivers? Venimos aquí A ver democracia ¿No? Tengo cositas Tengo Armas democráticas Tengo armas Democráticas He desbloqueado Mucha arma Democrática Ya tiene el meca Obviamente El meca Lo tengo Obviamente El meca Lo tengo Pero no Del nuevo pase He desbloqueado La última Del nuevo pase Desbloqueado Hasta la última Ha habido Farmeo Todas las noches Juego Todas las noches Juego Helldivers Algo Todas las noches Todas las noches Algo Juego A Helldivers Es que os contaría Movidas Pero claro Es que No tengo Ahora mismo No sé Qué contar Ahora mismo Sinceramente No puedo Escuchar la canción Sin pensar En Pedro Ah vale Si Entiendo Ojo De todas maneras Gente Para jugar Hay que tragarnos La publicidad Hay que tragarnos La publicidad De la super tierra Super tierra Nuestro hogar Prosperidad Libertad Hola Democracia Nuestro modo de vida Hola Pero la libertad Hay que ganarse No Tanta libertad No ¿No te suena? Escenas como esta Se repiten Por toda la galaxia Ahora mismo Tú Podrías ser el siguiente Propaganda Así es A no ser que tomes La decisión Más importante De tu vida Demuéstrate Que tienes La fortaleza Y el valor De ser Libre Únete A los Helldivers Forma parte De la élite Que mantiene La paz Descubre formas De vida Exóticas Y propaga La democracia Gestionada Por toda La galaxia Sé un héroe Sé una leyenda Sé Un Helldiver Qué juegazo Qué juegazo Qué juegazo Qué juegazo Qué juegazo Qué juegazo Vamos allá Qué juegazo Tiene algo que ver Oficialmente Con Starship Trooper Oficialmente No Pero obviamente Está mega inspirado Uy Vamos a mirar Ropita Maestro de dron Eh Navatumba No sé Te la regalaría Bienvenido Ojo Servo asistida Aumenta el alcance De lanzamiento Proporciona 50% De salud A las extremidades Una armadura Que me proporciona O sea Es una armadura De las rápidas Yo Yo La ropa que llevo Es de velocidad ¿Vale? La ropa que yo llevo Es de correr La ropa que yo llevo Es de correr Todo el rato Es barata ¿Por qué está tan barata? Servo asistida Aumenta el alcance De lanzamiento Pero eso no me va a rayar En plan de Voy a lanzar peor Ahora Porque tienen habilidad De mierda A ver Tampoco es servo asistida Es tan mala Es que es mejor Que la mía Porque yo quiero ir De velocidad Y mi armadura De velocidad No está tan bien Lo que pasa Es que yo iba A desbloquear Yo ahora quiero Desbloquear esta Que es para Conducto eléctrico Pero no sé Si la habilidad De conducto eléctrico Es tan buena Yo creo que es Una armadura Más de defensa Para poner Torres Tesla Si tengo Alguna misión De defensa Me pongo esta armadura Y la utilizo Para poner Torres Tesla ¿Entendéis? Para Tesla Y lanzar arco Pero si es que da igual Si es que el lanzar arco No me va a dar a mí Yo ahora mismo estoy llevando El Ark 12 Blitzer Que hay gente Que no le gusta A mí me encanta Y mi armadura Es Ah bueno Me había puesto El prototipo 16 Pero la que llevo Normalmente es Me la había puesto Porque estaba probando Lo del Ark Llevo esta El paramédico De trinchera Pero es 118 De velocidad Y yo lo que quiero Es velocidad Si yo lo que quiero Es velocidad La compro La compro La compro Y no la probamos Total Tengo ahí puntillos La compro Y esta es de las normales Aunque es kit Ingeniería Pero me la pela Está guapa Pero me la pela La categoría ¿Qué pasa? Que hoy que no hay El Den Ring No trabaja Ni el Ni los mods ¿O qué? Voy Ya está Los mods Son los padres Ya Si sé que Sé que no tenemos Muchos Sé que no estamos Con muchos mods Ahora mismo Esta me la pela Mirad A veces sale Con una estrella A ver si la encontramos Venga Que salga La de una estrella Es raro Verlo Ahí está Censurado Valoración Bajo investigación Por traición Valoración Censurada Vale Voy a pillar Esto Voy a pillarla Equipar Y el casco Hay que pillarlo El casco Hay que pillarlo Ok A ver Bueno Tiene naranja Podría quedar bien Con esta capa Queda bien Lo veis bien Creo que sí ¿No? Vale Pues listo Era el otro casco No No era el otro casco No me jodas No me jodas Legionario 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 ¿Ves? Se llaman las dos Legionario Y esta La de maestro De dron Es la de maestro De dron Yo creo que está bien Sí Yo creo que está bien Bueno a ver Que a todo esto Mata 60 enemigos Usando un rifle Antiequipamiento ¿Qué cojones ¿Qué cojones Es un rifle Antiequipamiento? ¿Qué es un rifle Antiequipamiento? El sniper No 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 El sniper No Es una mierda Es verdad Rifle antiequipamiento A mí no me gusta El rifle Pero me gustan Los 15 puntos Es muy bueno Hay armas mejores Me quedo una misión Aquí Y me salí A ver si viene alguien ¿Vendrá alguien? Ya A veces A veces he llegado Al tope La verdad A veces he llegado Al tope Yo que sé Me meto el centinela Con cohetes Si es que ya Las que me quedan Tampoco Bueno la gatling Podría estar bien Esta torre está bien El EMS Lo único que me falta Por desbloquear El perro guardián El cañón láser Yo no sé Cómo irá No le he visto a nadie No le he visto a nadie Usarlo No le he visto a nadie Lo 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 he visto a nadie Yo lo voy a comprar Para probarlo en algún momento Si hace falta Si es por gastar puntillo El ataque Lo de los EMS El EMS No es malo Os lo digo Pero yo que sé Y es que yo Los ataques de Los ataques de águila No los estoy usando Ahora mismo No los estoy usando Ahora mismo La verdad Estoy usando orbitales Estoy usando mucho orbital El antitanque desechable Si que se usa Eso si se usa El rifle sin retroceso Habría que probarlo Y ya está Y ya no se compra nada más Vale Estamos todos Por la super tierra Hay que probar La armadurita nueva A ver Nos ponemos aquí En el objetivo táctico Hacemos así 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 Y salida Yo creo que así Tocamos todo Va a ser por aquí Voy a bajar aquí Voy a bajar exactamente aquí Vale Pongo Lo de que aparezcan Menos enemigos Pongo Ataque con cañón de riel Láser orbital Exotraje Y el sniper de mierda Que no lo quiero Es el rifle sin retroceso No, no, no No era el rifle sin retroceso Era el rifle anti equipamiento Misión de rifle anti equipamiento Gente Y esto Este se ha comprado La armadura Este se ha comprado La armadura Que estaba en la tienda ¿No? Ya viene gente Ya viene El hexágono Son pasivas Las pasivas Las tienes En En los pases de batalla Vale Lo primero Y esto no lo digo de broma Esto por aquí Y Y nada más empezar Saco esto Nada más empezar Lo quiero ya Mierda de arma Mierda de arma Give me freedom Vale Hay que romper eso Hay que romper esto Lo acaba de ¡Hostia! Tranquilo Yo lo mato No veo Joder No Le tengo que dar en la cabeza Pero no lo No me Ahí está Ahí está Listo Uno menos Hay que romper Esa habitación Pero es que yo no puedo romper Yo con el misil Creo que no puedo romperla Nadie tiene un bombazo Que alguien Tiene un bomba Pero hay Hay bomba gel Si Ah pues si que la había Estuve necesitando una bomba gel Creía que no había bomba gel Es que la otra vez No me salió bomba gel Y me tuve que joder Hola Yo recomendaría Bomba gel armada De esta grande zona Yo recomendaría salir de aquí Pero yo me muero con mi exotraje Si hay que morir Dejarme sitio Vale Siguiente zona Aquí Tengo que tener cuidado Con lo que piso Marcando ubicación Agujero de bichos Suro Este Certificando ubicación Norte 100 metros Joder Mierda Mierda Rompe eso Que no gaste yo Todos los misiles Coño Pero no tiene Nadie tiene granadas En este juego ¿Por qué nadie tiene granadas? Agujero de bichos Este Cerca Ni encima No le he colado Ha comierto Encima Tengo el robot Echando humo Cuidado donde piso Cuidado donde piso Cuidado donde piso ¿Qué se ha escuchado? Ah Sabía que lo había escuchado Que venga Que venga Traerlo Ah Que mal Ven aquí Mierda 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 No le doy en la cabeza Tío Chuparla Escopeta de rayos Que esta da gusto jugarla 200 metros Cabrón No tengo yo Mucha granada ya Aunque tendría que matar Con el rifle De francotirador Es verdad 20 metros Están avisando a tu papás Noreste Lejos Dando ubicación Noreste 300 metros Suministros Ven un cargator Tengo que matar peña con esto, porque no puedo gente, porque no puedo, a ver donde estoy, pues al norte, dando ubicación norte 300 metros, señalizando mapa norte 300 metros, parece que pega fuerte el rifle, hay mejores, marcando ubicación, da igual, 100 metros Es que no lo tiro, no lo tiro porque está de espaldas, y hay otras armas con las que sí lo tiro, que no, 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 que Otro enemigo de élite, ¿dónde? Ostia Pero si ni viene aquí, ¿por qué? Esta gente exagera mucho con lo de utilizar la... Estoy en la dificultad 6, quiero subir a dificultad 7 hoy, yo solamente he jugado a dificultad 6, durante siempre, y yo creo que entre la 6 y la 7 no tiene que haber mucha diferencia, proceden a follarme en la dificultad 7 Pero ya la dificultad 7 me da en el siguiente material Yo juego en la 5 y me revienta, yo juego en la 6, yo juego siempre en la 6 Pero yo creo que puedo con la 7 Que pereza me da tener que matar a estos tíos, eh Hay médicos de combate, pero para qué me sirven, pero no... O sea, el médico lo único que hace es que tiene... Es que tiene más... Más stims, para curar A ver, no mata mal, si la realidad es que no mata mal, pero... Muestra rara actividad Mata mal No, no mata mal No, espérate Estaba pensando cuál de los dos tirar Con ese me vale Oye, están saliendo muchos titanes, eh Pero muchos titanes Hay que matarlos Mirad cómo funciona esta escopeta A mí me parece que funciona de puta madre No sé No paran de salir titanes, eh Normalmente no me salen tantos titanes Estamos en ello, estamos en ello Que hay que deshacerse de... Que hay que moverse, que hay que moverse, gente Que hay que moverse Por la democracia siempre ¿Dónde están los agujeros? Aquí tiene que haber agujeros determinidos, seguro Tiene que haber agujeros determinidos, seguro ¿Qué arma es esa? ¿Cuál? La escopeta que... O sea, el arma que llevo ahora mismo Es la escopeta de... La última escopeta Bueno, el último arma que sale en el... En el último pase En el pase En el pase que metieron nuevo Está bastante bien Es muy lenta Pero está bastante bien Pero bueno, como veréis Yo ya soy Todo un demócrata Creo que ya se nota... Creo que mi democracia se nota Vale, vale, vale Bien hecho ¡Hijo de puta! Joder, ha salido en mi cara Me han matado por primera vez Vamos a ver No me viene mal A ver si tengo cuatro granadas Solicitud aprobada Se han lanzado los refuerzos Pegan durísimo Sí, sí, sí Pegan durísimo Pegan durísimo ¿Lo he colado? Lo colé Perfecto Área asegurada Siguiente verso... Ya Buenas noches Azumosol No te preocupes, tío Empieza a trabajar de nuevo Pero eso es bueno Trabajar... Es que tengas trabajo Es lo guay O sea, que de puta madre No te preocupes, tío Por cualquier cosa Si hay algún contenido Que te interese Los bots Van a seguir subiéndose A YouTube Todos En principio Tiene que haber aquí algo Puesto de avanzada De gritos avisado Preparaos para exterminar Eremigo pesado Sur Cerca No lo mate Sí Tengo una muestra Por la prosperidad Vale Vale Sí, tú puedes entrar En partidas empezadas Tú puedes entrar En partidas empezadas Terrible el arma No es Está claro Tiene que pegar Algo tendrá que pegar El sniper, ¿no? No, no, claro Es que hay que hacer aquello Joder, soy idiota Joder, se me ha ido la pinza También tenemos el de abajo Me cago en la puta Parece muy inmersivo No es por inmers... Es por divertido, tío Danitar Muchísimas gracias por el plan Te lo agradezco un montón Es porque es divertido, tío Joder Pero yo no puedo cargarme Al gigante ahora mismo No tengo nada ¿Y por qué se hace en el moonwalk? ¡Solicitando refuerzos! Vale Vale, lo tiene Yo creo que me estoy haciendo cosquillas Viene por mí Le he molestado, creo Vale Vale Solicitando norma de apoyo ¡Solicitando norma de apoyo! ¡Empiando un pollo! ¡Joder! Van a colar una, macho ¡Largador vacío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, vámonos! Enemigo pesado Noroeste Cerca ¿Quieres de hembro en kong ¡Y todo! ¡Toma una libertad! ¡Es mi Me presento al frente ¡Hostia! Muchísimas gracias ¿Quién ha sido? Hecho solo Muchísimas, muchísimas gracias Ah, pero este no está muerto, coño Vale Eh... ¿Habéis terminado esto? Sí Pues venga ¿Quién es? Espérate, alguien lo ha dicho en el chat No me sé lo de Joel ¿Quién coño es Joel? ¿Esa escopeta tiene A o E o es objetivo único? Porque no parece muy buena En principio tiene A o E, pero... De vez en cuando No parece muy buena No sé, a mí me ha gustado Porque hace bastante daño A todos los objetivos pequeños y medianos Es decir A los... A los que tienen la armadura delante y todo eso Joel dicen que es el Game Master que mueve todo Ah, vale, vale Sí, 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 sí Es que no sabía si... No sabía... Sé que había un Game Master Pero no sabía el nombre Sé todo de lo del Game Master Pero no el nombre Buah, eh... Me he comprado Eh... No Wits Me he pillado No Wits para... Para la semana que viene Creo que para la semana que viene Porque claro, como eso va por tiempo He pillado No Wits Porque me viene bien Porque hay veces que me... Es que hay semanas que me estoy gastando más Para la cena Por el tema de pedir fuera y todo eso Pero bueno Que no es ni publicidad ni nada Yo ya le dije a Chocas que a mí me venía muy bien Tanto que es que... Obviamente se lo voy a pillar Ayuda ¡Joder! Es que con... Si no tuviera la escopeta O sea, si no tuviera el sniper de mierda ¡Joder! ¡Razando granada! ¿No cae dentro? Y cayó Rebotó en un bicho y cayó Pero es que este sniper no me sirve para matar a este tío Pero ni de coña No me sirve No me sirve Realmente podríamos haber ido Bueno, estamos dándonos un pase Estamos dándonos un paseo porque nos sobra tiempo ¿Lo matas? No lo mató ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no se muere el hijo puta! Vale, ya lo mato yo ¡Solicitando un ataque orbital! ¿Qué ha sido eso? ¿A qué le he apuntado? Vale, ya voy yo Vale, ahí lo tengo Vale, vale El sniper es realmente bueno ¿Sabes lo que es realmente bueno? Si no llevo ninguna otra mochila como es el caso Un cañón de riel Un cañón antitanque de estos súper gordos Ya está, eso es bueno Eso es bueno Porque a ver Si a todos estos bichos yo me los voy cargando con la escopeta El sniper pa' que es bueno Porque para matar a los grandes no Vale, el sniper es la mejor arma Lo dudo Dejarme dudarlo Alguien ha pillado mi escopeta Algo le habrán visto a mi escopeta Yo creo que es que la escopeta está guapa Lo digo en serio Yo creo que la escopeta está muy guapa Eh... Hay que... Has probado a Lorenzo Lanzallamas ¿Cómo? Esa escopeta tendría que tener dispersión A veces se dispersa A veces No siempre Pero que me da igual Que pega bastante fuerte Por ahora estoy a gusto con ella Hay ametralladoras Hay un montón de armas en el juego Cada uno que juegue con lo que le guste Yo estoy a gusto con este arma Ahí he matado a dos Aquí he matado a dos Tiene dispersión Si lo bueno que tiene este arma Es que puedo disparar continuo Tiene munición infinita ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ven cómo se dispersa? No, 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 no Pero es que no han venido Bueno Tengo un sniper de mierda, tío Voy a tirar esto y a chuparla Lo tiraré yo solo No es por aquí Es por allí ¿Dónde coño tienen los Los agujeros de terminido, coño? Este es para ti Y este es para ti ¡Yo no, 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 no! ¡Me cago a la puta! ¡Toma de esa! ¡Aah! ¡Joder! ¡Está todo el suelo desplotando! ¡No, no, 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 no! ¡No! Hice la misión Hice la misión No, no, pero ya te dije Ya te dije que sí que tenía algo Es que tengo que estar yo allí para terminar la cosa Facilitando ubicación Sur, 200 metros ¿Se lo ha matado? ¿Vamos para allá? Vamos a hacer la misión que tenían que haber hecho ellos Mientras yo estaba rompiendo una cosa Ya la hago yo, no os preocupéis Creo que en esta zona Lo más tocho son esos zancudos gigantes que habéis visto Decidle o no a la democracia ¿Sabéis que son tan grandes porque seguramente Es un planeta rico en oxígeno? ¿Por eso los insectos son tan grandes? La verdad que no lo sé Yo sé por qué matan a los insectos estos ¿Esta puerta se podía romper con una granada? Me suena Me suena que sí Sí, ¿verdad? ¿Y tenía regalitos o es cosa mía? Fichas Y medalla De puta madre Recomiendo este juego Muchísimo Es el mejor juego que ha salido este año Por ahora Llevamos muy poco de este año Pero es el mejor juego que ha salido este año Dragons Dogma o Rise of Ronin Creo que los dos van a ser buenos Yo voy a jugar el Dragons Dogma Porque es más de mi rollo Simplemente O sea, bueno Y el Rise of the Ronin también es de mi rollo Lo voy a jugar porque me apetece ese RPG Y además me mola el creador de personajes Lo he estado probando ya Hay cosas muy chulas en el juego Por favor No es broma, ¿eh? He tenido que No tengo Steam Ah, claro Si no tenía Steam Oye, de verdad He tenido que ir yo allí A sacar la torre De lo de De lo de las muestras El menú de amigos Que no funciona Ay, pero ¿dónde está este tío? No me lo puedo creer ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si estoy jugando Con gente de chat O si estoy jugando con random ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, tío? Quiero decir Nos queda ese objetivo Y luego Que tenemos ocho minutos Que tenemos ocho minutos Para hacerlo todo Correr Que no nos da tiempo No nos da tiempo ¿Y cuántas veces han muerto? Yo no habré muerto tanto Luego vamos a ver La estadística Voy a por las muestras Pero nuestro Ah, vale, vale Spartan No te preocupes Pero nuestro Pero que no Que no Que hay que hacer Hay que hacer los objetivos Y no ha venido nadie No ha venido nadie Vale, vale, vale Vale, vale Se lo van a comer A mi colega Tiene toda la pinta Que nos quedan siete minutos Que nos quedan siete minutos Para el de terminal No sabía Dos de punta Activando terminal Listo, nos vamos Vais muy mal Realmente nos queda eso No, es que Es que Vamos mal Vamos mal de tiempo Vamos muy mal de tiempo Vamos muy mal de tiempo Pero porque yo me he ido para arriba Creyendo que lo iban a terminar Creyendo que iban a hacer eso Tenemos seis minutos Para lo de allá arriba Y escaparnos No vamos a escaparnos Pero por lo menos Hay que intentar terminar la misión Ya Sabéis lo que he pensado Ponerme las teclas En el Steam Deck No es broma No es broma Hacer trampa ¿Cómo que hacer trampa? No, 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 no No he estado pensando Hacerme una Lo mismo es No, porque ya tengo Que levantar la mano Bueno, sí tengo que levantar La mano del ratón Igualmente Lo podría poner el Steam Deck Creo que estaría guapo Un pibe lo hizo Y se lo ató Y se lo ató al brazo Con cinta Eh Hacerme un pit boy Estaría muy bien Que yo ya tengo un pit boy Pero bueno Voy a ponerme yo también El robot, ¿vale? Que nos vamos a quedar Sin ir en nada Son nueve pasos Ya podemos tardar poco Hay que defender esto, ¿eh? ¡Activando el terminal! ¡Marcando ubicación! ¡Sureste! ¡Para mí! Aquí yo en bajo alza En un apocalipsis Son bien suerte Elige el guardia ¡Se escupará el terminal! ¡Y ando en la iglesia! No, son tan bombas Hay que mandarle misiles a la cabeza ¡Toma de esas! ¡Toma de esas! ¡Prensos de su vez de visto! ¡Toma de esas! ¡Toma de esas! Ahí está A la cabeza Hay que disparar a la cabeza Con el robot a la cabeza ¡Activando terminal! ¡Uni para el cargar! ¡Marcando ubicación! ¡Churro, este! ¡Prensos de túnel de vistos! Vale, bien, bien, bien eso Gastar misiles ya Que si no nos salimos de aquí ¡Para la cabeza! Que si no gastamos de más ¡Activando terminal! ¡Nos vamos! ¡La libertad ha prevalecido! ¡Ahora ve al punto de extracción! El que muera ahora Ya no sale Que lo sepáis Bueno, este sí Porque ha entrado justo Así que más os vale Estar dentro de vuestro robot Que no reviente el robot Como que lo haces tambalear Sí, sí Sé que los tambalea Sé que los tambalea Pero hay que matarlos Y para matarlos Hay que darle como Yo los he llegado a matar De dos misiles en la cabeza Con dos misiles en la cabeza Yo los he matado Se ha filtrado Que van a meter otro robot Van a meter otro robot De estos, gente Que tienen Los dos brazos Cañones de Y yo dos al cuerpo Sí Ah, vale, vale, vale Yo no Yo no he llegado a matar Disparándole al cuerpo Son como cuatro robots en uno ¿Cómo? Sí, sí, sí Yo en la siguiente Ya voy a empezar a ponerla De nivel 7 Yo ya me voy a poner A jugar a nivel 7 Porque necesito De esas muestras Un poquito Aunque sea El que muera ahora Se queda en tierra Porque queda un minuto No va a dar tiempo En un minuto Y no vamos a poder Guardar bien el robot Porque no vamos a tener Estratagemas Para No vamos a tener Estratagemas Para la Para si viene un titán Si viene un titán No tenemos estratagemas Llegarán No lo sé No sé si vamos a poder Extraer gente Pero la misión Ha sido cumplida Eso seguro Mierda Que me estoy liando Con la flecha Los refuerzos Los refuerzos Los refuerzos No tenemos Estratagemas Puta madre Es lo que he dicho Ya si morimos Ya no vuelven Titán en la espalda ¿Cómo que titán en la espalda? No se muere Era mentira Lo del lado Ha muerto Se ha quedado tieso Pero ha muerto ¿Cuánto queda para la extracción? 30 segundos 39 Dispara la carne Ya Pero estos misiles Están hechos también Para romperle la armadura Y le hace daño Tiempo estimado Tiempo estimado Menos 20 segundos M4 No puedo disparar ahí ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! Que alguien lo mate O me mata a mí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Joder que Potra No viene nada Porque hemos estado Matando mierda Durante un rato Poca cosa Se ha venido al final Smokey No han parado De salir bichos ¿Qué quería? Tres titanes No han parado De salir Los que corren Que son como El tier de por debajo Del titán No han parado De salir corredores De eso ¿Qué quieres tío? Que nos tiren bombas Los termínidos Que a mí me viene De todo Es que hemos estado Todo el rato Pegando tiros Si quieres te mando Un vídeo Para aprender A identificar Donde están Las muestras rosas Por ahora Iré a A pelo Con los robots Flipas Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Si lo sé Pero Hay alguien Que juegue Solamente Tier 9 Porque yo creo Que no Hay algunos Que juegan Tier 9 Pero no Solo Tier 9 Claro Si limpias Todos los nidos Es que es eso Es que estamos Limpiando Todos los nidos Yo que sé Yo solo Tier 9 Pues yo El tier 9 No veo tan A ver No es tan terrible De hecho He oído Que en los robots La peña va Contra los tier 9 ¿Por qué? Porque si Los robots son jodidos Pero son menos La libertad Vence una vez más Los termínidos En nivel 9 Es mucha tela Eso es lo que he oído A todo esto ¿Cuánto me queda De la misión? 38 de 60 Ok Nada al revés Pues yo he oído Pues yo he oído Eso Yo he oído De gente De meterse En tier 9 De robots Porque Con ciertas Estrategias En plan Rollos Escudos De energía Y todo eso Los escudos De energía Tú haces un equipo Con escudos De energía Y olvídate De los Olvídate De los robots O sea Los robots Tienen un gran Counter Que es El escudo de energía Falacias Jaja Si claro Espérate ¿Dónde está? Y te lo dan Cada un minuto Y medio La cosa Es que sirva Te lo dan Cada un minuto Y medio Si pero aguanta Aquí daño El tiempo Que tienes Para matar A los que disparan Para matar Desde dentro A los que van disparando Y que no te maten A ti ¿No? Se meten Dentro del juego A nivel 9 Estoy seguro Pero que te da Tiempo A matar Bueno Vale Bueno Vale Gente Los robots Perfecto Si yo Si yo también Pensaba que los robots Estaban más fuertes Pero Yo he oído Yo he oído Que la gente En nivel 9 Es que Los robots En nivel 9 Les cuesta menos Que los terminos En nivel 9 Algún arma de rayos Que dispare con rico Chet En plan Que limpie Super vasto La Supongo que el arco Este Que es una De apoyo Imagina que solo será Eficiente contra robots Mabelon Creek Pero donde está Mabelon Creek Hay un Ve una de nivel 9 Con robots Para que experimente Espérate ¿Tú sabes por qué Pone Orslock Lo de Si en escudo Solamente Para Como Como que yo estoy Haciendo algo Malo ¿Sabes? Orslock Se va a cargar A Malenia Sin magia Y sin escudo Porque tiene una Buil De 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 marearla Y rodando Es de lo mejor Que se puede hacer Que no venga De chulo Que no venga De chulo Que no venga De chulo Y que Y le dejo el botón A ver si se levanta A ver si se levanta De la cama Con el botón Vamos a apagar La linterna En el arma La verdad que no me acuerdo Dame un segundo Me quiero levantar Muchas gracias Voy ya Servisos Nuestros ciudades irracionales De lo único que tienen Es malar Y demorar A todos los humanos Y en todos los humanos Está incluso La humanidad Que no se toman A tu familia Ya estoy A ver A ver Voy a meter Misión de nivel 7 de terminidos Que no creo Que haya tanta diferencia Pero lo voy a ver Porque yo todavía No he querido pasar Yo me metí una De nivel 9 De bichos Y era una barbaridad Defender Vamos aquí A defender El enemigo ha lanzado ¿De qué? Preparativos para la misión Cancelados El destructor aliado Se ha obligado Una operación A ver Hombre está conden Sin magia Y sin espiro En tu run normal Respecto a los automatas Los estudios de energías Y ayuda A menos que sea Invalévol En trick Órbita sincronizada Dino Adri No creo que La culpa no La culpa no la tienen Las tías que hacen Ese tipo de contenido La culpa es vuestra Que sois unos pajas Y buscáis directos De vtubers Enseñando El culo Con un croma Si, si A ti te estoy diciendo Y a Nebu también A Nebu también lo señalo Que sé que le gusta La pitu Bueno, ahorita Yo no tengo problema Con la pitu Venga, conde Vamos ¡No! ¡Conde eres idiota! Sí, hijo de puta Ese es mi top Te he salido Yo quiero mi bot Ahí está Es que se ha puesto delante Le he dado a la E Claro, esto es de defensa Nada, de defensa Me pongo lo mismo Un robot Los dos láseres buenos Y me tengo que poner el sniper Me tengo que poner el sniper Hasta que termine la misión Wom, Wom, Wom Ves lo que dice Sai Lili La seguí La seguí hace poco Me gustaba más El modelo que tenía antes Que el que tiene ahora No sé por qué La seguí hace poco Pero en Youtube Me salían muchísimos vídeos De ella ¿Se ven algún discos Para buscar grupos? ¿Voy a tener que hacer un discos De democracia Para buscar grupos en español O qué, gente? ¿Voy a tener que hacer un discos Un discos democrático? Pero claro, durará Se puede hacer un canal Para que se junte la gente Vale, está muerto Dios santo No me entero de nada Acabamos de empezar Y no me entero De absolutamente nada Pues ya ha muerto rápido, ¿no? Sí que no ve a nadie O sea, quiero decir Está lleno de bichos ahí Pero la torre Tesla Los está reventando Y no me quiero acercar A la torre Tesla O sea, no he matado ninguno Todavía, ¿eh? No he disparado Vale, ya no hay torre Tesla Vamos ¿Con qué cojones me han matado? ¿Cómo que minas? Me han matado las minas Que ha puesto alguien El mortero Mira Entre conde con el puto láser De los cojones Cortando más a sus aliados Que a los enemigos Entre las trampas de mina Entre todo Es que me cago en la puta, tío Pues yo te digo No sé si pillarlo en PC o Play A ver Te digo Si tienes la posibilidad De jugarlo en PC Seguramente te vaya a molar Ahora Eso de los shooter en consola Hay gente a la que le gustan Los shooter en consola Y punto Eso hay que respetarlo Y el juego seguramente Se maneje bien Tenga su auto aim Y todo eso Para mí Igualmente Siempre va a ser mejor jugarlo Siempre va a ser mejor No he matado ninguno No he hecho nada Para mí siempre va a ser mejor Jugarlo en un PC Está claro Pero Que a quien le guste Jugarlo en consola Que juegue en consola Que no, que no, que no Que no, que no, que no Venga, algo más Pues ya estaría Iniciendo láser orbital Algo me dice Que en esta misión No me voy a hacer Lo del sniper Prueba la demostrada Eh, a ver No sé si será por el nivel 7 Pero las dos veces que he muerto Ha sido por aliados Será que en nivel 7 Los aliados se ponen más agresivos Mira también Mato esto Pero si es que da igual Si es que no he matado a casi nadie Y no voy a matar ya a casi nadie Mierda Bueno, de todas maneras Vamos a salir ya O sea que Bueno, y ahora ¿Con qué matamos a eso? Pues ha muerto Pelícano No me jodas Pelícano No sé lo que has hecho Pero ok No he matado a nada Espartan no ha salido Somos unos putos desgraciados Pero todos También te digo Espartan Buena torre Para la próxima defensa Nos vamos a poner Torre Tesla Los dos tipos de mortero Y El robot Que tira un láser A ver A cuántos aliados Mato ¿Vale? Eso va a ser mi build Torre Tesla Los dos morteros Y El láser del perrito De la espalda Recuerda lanzallamas El lanzallamas no mata tanto Creo yo que el lanzallamas A ver El lanzallamas Hay que ponerla mala hostia Hay que darle fuego a la gente Esa configuración Es consejo de guerra Una muestra A ver Pero porque aquí dan muestras Verdes Y ya está Son siete o ocho muestras verdes Que hay en ese mapa Si este año va a haber permadeaz Seguro Marti Vima No te preocupes Como digo Hasta yo estoy un poquito de Relax Necesito No quiero estar en la cabeza todo el rato Con permadeaz Porque Lo gordo ya está hecho Eso quiero que lo sepáis Ya Lo gordo Gordo Está hecho Ahora Hay que ponerse A trabajar un poquito en el mapa Hacer Algunas decoraciones En el mapa ¿Vale? Es lo que queda De permadeaz Pero En abril no va a ser Porque en abril Va a estar Marbella Y yo pues Coño Yo Yo no voy a pillar Y Eh Eh ¿En qué misión estaba? Pues aquí 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 Rescatar el personal esencial 15 minutos ¿Hacemos la última misión La más larga o qué? Sí Mi pod es el de la izquierda del todo Ese es mi pod Siempre Nos caemos en medio Chuparla Vale A ver Veamos Veamos las builds de la gente Vamos a ver las builds de la gente Bueno Bien Conde Muy bien Regular Anda un láser de energía Ahora te gusta el láser de energía Eso es el láser de energía ¿No? Pero será hijo de la gran puta Pero este tío ¿Viene a trolearme? No, no El arco es bueno Si ya los he dicho Bueno Porque me va a dar a mí Más que Ah no Este es el perro encima Me cago en la puta Eh Spartan Si me mato una vez Spartan Lo mato yo Eso queda así Si Cada vez que me salga En el título Spartan te ha matado Yo lo voy a matar Queda dicho Spartan Lo estás escuchando Lo estás escuchando Pero cabrón Si es que tienes una build De matar compañeros Si es que ni siquiera O sea Esta es tu build No irónica Llevas una build De matar a tus compañeros Pedazo de cabrón Hostia El sniper Estoy deseando terminar De llevar el sniper Lanzamiento de cápsula Hele iniciado No, no, no Es que le van a abrir Un consejo de guerra Spartan En serio No me gusta matar aliados Pues me parece increíble Que haya llegado A la conclusión De que esa es la build Torre Tesla Y dos morteros Y a chuparla Venga Hay que rescatar a gente Y por otro lado Hay que darle al botoncito Para que vaya saliendo la gente Y hay que hacer que no se mueran Que eso es lo jodido Ah, le habéis dado al botoncito Muy bien hecho Muy bien hecho Hay los morteros Dios mío No sé por qué me da Que ese ha sido el primero Que se ha cargado un compañero Vale, llevamos 11 Muy bien hecho Muy bien hecho Gente, muy bien hecho Está muerto Seguí dándole al botoncito Seguí dándole al botoncito No, no Si ya lo sé Que no me tengo que quedar a melee Contra los bichos Ya lo sé Vamos, vamos, vamos Los civiles Vamos 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 Oye, están entrando bien, eh Espartan Espartan Da igual, da igual Va a salvar civiles Acaba de caer Un mortero que se ha cargado a 5 Dios mío Dios mío Espartan Es un puto terrorista Pero me encanta, eh Me encanta Me encanta que sea un terrorista Eso sí Es que le van a abrir un expediente Es que le van a abrir un expediente A Spartan le van a abrir un expediente Pero vamos Solicitando un centinela Joder, en serio Que no me quedan Que no me quedan balas de ametralladora Casi Se acabó Se acabaron las balas de ametralladora Creo que ya es la hora de bajar Se acabó mi robot Se acabó mi robot Ahora me toca a mí 43 de 50 Lo podemos hacer, gente Lo podemos hacer Lo podemos hacer No puedes autodestruir el robot Creo que no Hostia, ya no viene nadie De puta madre Moverse, moverse Lo tenemos, gente Y tenemos la extracción al lado Vamos Solicitud aprobada Se han lanzado los refuerzos Me presento al frente Ese ha sido culpa tuya No me toques la polla, eh Oye, y mi sniper Conde, necesito el sniper Déjamelo Que tengo que subir de nivel Con la X Conde ¡Conde! Tiempo estimado Menos un minuto Y treinta segundos ¡Hola a la democracia! ¡Me han dado! Espartan, para la siguiente misión Replantéatela Le echamos un ojito a la build En la siguiente misión Un ojito Porque a este nivel Los bichos se te echan encima No es que yo pueda elegir No estar cerca de ellos Tiempo estimado Menos 20 segundos Yo me he quedado Sin nada que matar Conde No me hacía Ni putísimo caso Tiempo estimado Menos 10 segundos Despejad la zona de aterrizaje No voy a hacer la misión Del sniper En mi puta vida O sea, no voy a terminarla nunca Estaba bien puesto Pero se echaron encima Pero se echaron encima Los bichos No es culpa nuestra Están preparándose Para tomar tierra Brecha de tubos de bichos ¡Estoy cargando, tío! ¡Estoy cargando! ¡Estoy cargando! A chuparla Que todavía os matan La rompí Ah, no Espartan Draco Que no te preocupes No te preocupes El Tesla como va Dispara a todo lo que tenga cerca Efectivamente Dispara a todo lo que tenga cerca No me lo vuelvo a poner Este nivel Ni de con A ver En niveles de defensa No es malo Si es muy bueno Y hemos ido muy bien Ir hemos ido muy bien Lo de que me cabré Obviamente es broma No me cabrea Que me muera, ¿sabes? O sea, si me muero Pues que me jodan, ¿sabes? No pasa nada Si estás tumbado No te hace nada ya Pero ir tumbado Primero tienes que verla Y entonces ir tumbado Y es un coñazo Muy bien Muy bien Muy bien Vale, en la siguiente misión Hay que pillar Algunos rosa, gente Ah, ¿he terminado Lo del sniper? Me alegro Me alegro De que se haya terminado De que se haya terminado El sniper Hay algo que me interese De lo que hay aquí Las misiones de matar Son conjuntas ¿Seguro? No sé por qué A mí no me suena eso Pero puede ser Esto me interesa Simplemente por tenerlo Porque me parece guapo Plantar una ametralladora No sé Me hace gracia Siguiente misión Son conjuntas Pues me alegro Menos mal Vaya coñazo Vale, lo que nos queda Es una misión De defensa Evacuación Bueno, no Es una evacuación No, mi pod Solo faltaría Solo faltaría Que Spartan Entrara a mi pod Ah, pues no lo he visto Nebu No lo he visto eso Vale, empezamos aquí Porque vamos a hacer Esto Esto Luego esto Venimos aquí Y aquí Va a ser aquí Sí Vale Confusión de ubicación Aumenta el tiempo Que transcurre Entre los encuentros De los enemigos Es que no sé Si eso es útil Sé que es útil En la cantidad de munición Que sale al salir Aunque para mí no Para los demás O sea, yo lo hago Pensando en los demás Porque yo no necesito eso Porque yo llevo una escopeta Que tiene munición infinita Y ya se ha terminado ¿No? Entonces me puedo poner ya ¿Qué me pongo? Quiero probar armas El cañón automático O me pongo algo gordo Un... No, el antitanque desestable No El rifle sin retroceso Quiero verlo Quiero ver el rifle Sin retroceso No, el desestable es bueno El desestable es bueno Porque lo tienes cada nada De tiempo Ahora va a ir por cuenta Y no por PC Y ahora por decirlo así Va por juego Mientras no sea el mismo No pasa nada Ah, pues muy bien Me parece perfecto Me parece perfecto, tío Lo miraré, lo miraré Vale No te he oído El stream únicamente En tu fedora O en tu culo Pronto ¿Cuántas balas tengo? Cinco más la que va cargada ¿O qué? Vale Señores Vamos allá O sea, tiene pinta De planeta jodido, ¿no? No El láser encima Mía Joder La cantidad de bichos Que hay aquí Ayuda Nunca destruiréis Nuestro modo de vida Dios Dale Espartan Tienes que hacer Con el control Es una Ya voy yo No era una de estas Ah, no Se está haciendo Protegerlo Vale, ya está Quería que había que tirar una A lo mejor sí que había que tirarla Y la ha tirado él Y no me da cuenta Ese es el que yo me pongo normalmente Sí, ese es el que yo me pongo normalmente Porque para matar a estos Es la polla Me he fundido Casi un robot entero Nada más salir, tío Me he fundido casi la munición De un robot entera Con el cañón sin recoil A ver qué tal A ver qué tal Vale, conde A ver Es que da gusto Disparar, tío Da gusto Disparar con el robot Ahí está Bien hecho Hay que ir a por el de abajo Hay que ir a por ese de ahí abajo Que no puedo apuntarlo Porque tiene el robot Vale, es Vermilion Ok, lo tengo que ver eso 70 balas Me he quedado con 70 balas Me cago en... Ah, pues sí Hostia, qué buena Vermilion, de putísima madre Bicho, apártate Bicho, apártate Eh, me van a romper ya el robot Yo creo que tendría que abandonarlo Aunque me dé pena Hay que abandonarlo ya Estoy lanzando a la pasión Este, cerca Muestra rara Adquirida Muestra recogida Ay, yo quiero una muestra lila Tío, hay tres Solo hay tres muestras lilas Hay que buscarlas Pero, ¿dónde estarán? No lo sé No tengo ni puta idea De dónde pueden estar Sí, la escopeta de rayos Está muy chula A mí me gusta Hay gente a la que no le gusta Hay gente que no... Hay gente que dice Que no es buena este arma Del pase Dicen que la mejor es la primera Me carga Oh Dios, no me jodas ¿Cuánto tardas en meter uno de estos? Vale Eh, eso es malo Vale, tarda mucho Pero muchísimo Es que no, no, no O sea, está de puta madre Pero no me gusta Me gusta más el otro Es más funcional Es un vale para todo El... El... El otro No, los pases se van a quedar Para siempre, Sama Conforme vayan metiendo pases Se van a quedar para siempre Y tú Te puedes comprar los pases jugando Ya, ya lo sé Lo recargo a un compañero Para que vaya más rápido Pero... Compañerismo Compañerismo Estar todo el rato Uno encima del otro Muy difícil ¿Dónde estarán las muestras lilas? Alguien en el chat me dijo eso Que me podía pasar un vídeo Para que salen Para que supiera dónde están Pero es que ahora mismo Ponerme a ver el vídeo Pero me hacen falta ¡Me cago en su puta madre! ¿Pero quién ha sido...? ¡Conde! Tú fíjate en una piedra grande Con forma fálica Las que son como lilas Yo sé dónde hay una Se suelen marcar en el mapa ¿Es esto de aquí? Normalmente el regurgitador de esporas Cuando he ido a un regurgitador de esporas Había una piedra de esas lilas ¿O no? Me confundo yo ¡No! ¡Míralo! Está ahí ¿No lo ves? Eso no ¿No? No roca en forma de falo ¿Y eso? ¿Esa de ahí? No sé Atrás Más pequeña ¿Cuál? De huevo Tiene un color un poco diferente Vale ¿Pues si alguien lo ve Que avise Yo no me puedo cargar O sea El que se tiene que cargar A los que cagan Ácido Tiene que ser El que tiene el cañón de riel ¡Mi brazo! Solicitando refuerzos ¿La forma es como un boot plug? ¿Dónde se ha muerto? No me lo puedo creer ¡Reforzando! ¡Joder! ¡No me lo puedo creer! Hostia No mata mal Esta escopeta ¡Coño! ¡Coño! No nos mata nada mal Para ser el arma principal ¿No? ¿Es este huevo? ¡No me lo puedo creer! ¡No me gusta el sabor de la libertad! ¿Qué? Secret es un asesino O sea Este es Secret Es un asesino Lo tenías al lado Donde destruiste La seta Detrás de una montañita ¿Pero qué seta? ¿Qué seta he destruido? ¿Tú te estás dando cuenta Que no he parado de destruir cosas Y me has dicho que estoy Que está al lado de una montaña Si solo hay montañas Solicitando refuerzos La escopeta de rayos es Dios Y me suda la polla Lo que me diga ¡Qué seta! ¡Qué seta! ¿Dónde está el sitio que he visto? No creo que sea esta ¿No? Había muchas cosas Pero no creo que sea este Seministras No, no es Pues yo que sé Pues yo ya no sé Yo ya no sé dónde estaba El mapa Pero en el mapa ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Voy a centrarme en la misión Lo he matado ¡Qué asusto! Creí que me caí por un agujero Esta escopeta es Dios Estoy disparando sin apuntar Ya vi la seta ¿Dónde? ¡Qué asusto! ¡Presto de túles de mixtos! ¡Qué caos! ¡Dios! ¡Prueba la democracia! Enemigo pesado ¡Ves mi posición! había de todo o sea había de todo si me muero y si me muero es normal había y había y lo más grande fíjate el mapa a ver gente esperar su momento si miro el mapa se ve la seta desde arriba qué es esto el mapa del fornit el mapa del club penguin que se está se va a ver aquí coño que sí pues yo no lo sé pero vamos a ver vale vale entonces la veis vosotros porque vosotros sabéis cómo es yo no porque no sé cómo es yo miro el mapa y sólo veo roca coño en el mapa aparece una seta señalizando el mapa oeste lejos facilitando ubicación no puedo más a ver el mapa vamos a buscar la seta yo no sé cómo coño veis aquí una seta porque como sea esto el regurgitador de esporas no es lo que tengo que ir porque eso lo que hemos ido antes o sea espero que el coñazo que me estáis dando no sea para ir al regurgitador de esporas así a lo que hemos ido antes vale 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 voy para no no muy para allá gente muy para allá vamos a regurgitados para se lleváis media hora dando por el culo para ir a lo primero el sitio que he ido ok no pero voy a ir pero voy a ir que mi compañero hagan la misión voy a ir allí voy donde he ido antes donde literalmente he ido antes y me habéis dicho no ahí no es no no que sureste que dices a dónde tengo que ir porque hay un exotraje de patriota vale a ver que desde aquí que eso entonces no estaba marcado en el mapa panda de cabrones está en el mapa pero no está marcado en el mapa solicitando refuerzos se me han caído 20 muestros vale una pregunta suele estar cerca de ese sitio o ha sido casualidad suele estar cerca de aquí o ha sido casualidad está donde le sale de los cojones no digo y me insulta me encanta eso de nada no me toquéis la polla pero vale 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 ok gracias gracias gente gracias gracias anda de hijos de puta un momento que voy a poner un exotraje a 100 metros y me apunto donde está el exotraje este hay un exotraje o no y como lo uso quedan 20 minutos de misión se ha bugueado o qué a ver yo creo que para saber cómo sacar la mierda esta está bien hecho está bien hecho que me haya separado sí sí salimos salimos eso no os preocupéis pero si no sé qué hace ese 2 aquí tenían que haber herido los tres juntos no esto es un caos c3 se esconde intentando recuperar todas las muestras que ha perdido y m4 es el único que está haciendo la misión yo tenía una misión aparte necesitábamos esta mierda recarga el antitanque bien pensado hostia lo que tarda las super maestras suelen aparecer sí pero por lo que he visto se marcan con lo de diamante entonces es buscar diamantitos es buscar diamantitos o sea que bien no sé criot no me lo des a mí quédatelo sé criot ponte tú con él que yo tengo bípedo ya venga vamos para allá te aseguro que mis compañeros quieren que consiga las tres muestras esas te lo aseguro no le dispares no le dispares voy a intentar apuntarle a la cabeza bueno ya es tarde no pasa nada no pasa nada no me escucha tampoco sabes a esos con la ametralladora a esos con la ametralladora en la cabeza eso es vale bien joder todo lo que viene no nos deje subir vale 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 perfecto perfecto es que alguna vez lo pueden es que pueden soltar muestras a los bichos porque es la primera vez que escucho eso a mi no me es a lo mejor sí pero yo no he visto muestras de bichos sí exactamente de todas maneras no el meta como dices lo de las armas de fuego yo he usado lanzallamas y tardas un huevo en matarlo yo creo que el meta ese será en un tier un poco más bajo entiendo que será en un tier un pelín más bajo y yo estaba viniendo aquí para invocar al chaval que se había muerto para que intentara recuperar sus cosas ¿dónde está el sitio para ir invocando? aquí nos toca defender me ocuparé el terminal joder por intentar ir rápido no hay meta los desarrolladores están en contra de esto y yo también también no hay meta pero como que no hay una meta ah bueno sí no hay un meta es verdad es cierto es cierto tenéis razón no hay un meta pero creo que hay cosas es que por eso están diciendo que el meta es el lanzallamas no sé qué y yo he dicho creo que hay cosas diferentes que también son buenas o sea yo soy el que está en contra del meta yo estoy probando cosas una polla ¿para qué quiero ir a la zeta? bomba de 500 kilos bomba de 500 kilos orbital inminente orbital inminente otro láser hay que ir dándole a los botoncitos es que lo que pasa es que no sé dónde hay un botón allá arriba aquí, aquí, aquí dale con detuve dándole prefiero este arma no te has muerto corre joder pero vamos a ver voy yo a darle el botón ojo que el lanzapepo gordo está guapo pero este es que este arma es mucho este arma a mí es la que más me gusta cada uno tiene su gusto este es el arma que más me gusta si no tengo que llevar ninguna mochila como no tengo que llevar ninguna mochila ahora mismo pues ya está ese lo acabo de probar por primera vez para mí es de las mejores ¿por qué? porque con tu arma normal te vas cargando a los pequeñitos y con esto te cargas a a esto si le das en la espalda si le das en la espalda aunque es que ahora que lo estoy pensando ahora que lo estoy pensando esos bichos les vendría mejor el lanzapepardo gordo el que acaba de tirar que sé que ha cogido el mío puede ser porque si estos te los cargas en nada estos los revientas pero claro si ya con la escopeta los reviento ¿para qué quiero eso? a lo mejor sí que me viene mejor el arma que llevaba ahí a lo mejor para mi build sí que viene mejor el lanzacohete puede ser ay es verdad si ahí abajo hay una de esta no la podemos dejar vale yo voy yendo para la salida ¿dónde está la dictadura? es una dictadura realmente el juego es verdad que todo depende de lo que quieran matar yo creo que este arma va mejor contra los robots lo que no sé es cómo irá es la escopeta de rayos contra los robots la verdad ahora tiene buena pinta me habría que pasar por los diamantes para ver qué hay porque tenemos tiempo de sobra diría yo man muchísimas gracias por el prime te lo agradezco muchísimo gracias tío para los robots no hay nada op pero hay cosas mejores vale este sitio he pasado antes pero si se queda el diamante puesto es porque faltan cosas por aquí es porque tiene que haber más materiales ¿no? eso es lo que me he fijado siempre cuando recoges todo se queda como un punto pero si no recoges todo ¿veis? ahora he recogido todo todos los materiales me recomiendo este juego es de los mejores que ha salido este juego es el mejor que ha salido este año por ahora es el mejor juego que ha salido este año es por la munición no, no, no es porque te faltan materiales por coger a esa escopeta si le haces más consistente de la OE estaría muy rota no creo que le vayan a hacer más consistente porque no quieren que esté rota ya de por sí es fuerte de cojones la escopeta es posible proceder con la extracción orbital inminente enviando un águila pesado suroeste 100 metros ahora joder necesito ayuda llevo un montón de muestras más ayuda necesito yo ay no hay un mortero corre ah no 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 era un mortero vale tiempo estimado menos un minuto y 30 segundos que cojones bueno dice lleva un montón de muestras el cabrón ¿cuánto llevaba yo? ahora tengo que recuperar las muestras como me las robáis os pego escucha el sabor de la libertad solicitando un ataque orbital no mi robot no sé subir no puedo subir no podéis salir sin mí tengo las muestras no debéis salir sin mí tengo las muestras importantes encima no 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 me lo puedo creer ¿qué cojones ha sido esto? ¿quién coño los ha matado? 34 muestras en mi cuerpo yo no me lo puedo creer Spartan no me lo puedo creer ¿qué cojones ha sido eso? no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer es que lo de Spartan es terrorismo no, no, no si no voy a recuperar las muestras las lleva alguien las lleva alguien se va a meter en la nave las quería meter yo las quería meter yo me ha golpeado el titán y se fue el misil es que es un es que es un puto terrorista lo de Spartan, tío oye, a 5 estrellas muy bien estamos yendo muy bien diría yo ciudadano eliminado menos 25 he matado yo un ciudadano no me he dado cuenta si he matado yo puede ser claro, con la escopeta de rayos para intentar salvar a los otros 3 muestras raras 3 muestras raras y me suda la polla 3 muestras raras y me suda toda la polla ¡ojo! acabamos de liberar eso ha sido que ah no, pero se habrá bugueado no puede ser que acabemos de liberar nosotros el planeta se habrá bugueado no vamos a no hemos liberado nosotros el planeta pero ahí ahí salía como que sí yo entiendo que se habrá bugueado sí, sí estás en defensa pero ya ponía ahí ah bueno yo que sé 3 muestras raras gente veamos Spartan ha sido el que más ha matado junto a Conde ¿de acuerdo? ¿tendrán los cojones que Spartan dice que ha hecho cero de daño de fuego amigo? pero si me ha matado accidente es solo uno ¿una polla? es que yo también he estado más tiempo buscando las 3 muestras por eso yo no he matado tanto yo he estado yo he estado un rato buscando las 3 muestras ah, las estratagemas no cuentan como fuego amigo a ver Spartan te estoy haciendo el consejo de guerra dame un segundo también te digo 2.605 disparos eliminación de 287 mucho menos de la mitad 225 se ha ido Conde ¿por qué se ha ido Conde? ¿por qué se ha ido Conde? tendrá que hacer cosas entiendo yo pero es porque vas con escopeta también disparo menos está claro está claro eso es verdad también disparo menos yo la democracia gestionada gente yo creo no, es que claro es que no es que no no ha funcionado aquí hay 51.000 aquí hay 33.000 y aquí hay 200.000 jugadores aquí hay 27.000 y ahora vamos a ver este sector 28.000 11.000 es que hay menos gente en los robots 28.000 pero son muchos jugadores de todas maneras es una barbaridad la cantidad de jugadores que tiene este juego tío es la polla me parece la polla me parece la polla me parece la polla hay muchos jugadores un momento a vosotros ¿a vosotros mola el juego gente o qué? perdón que quiero mirar una cosilla a vosotros yo creo que os gustará el juego yo creo que está guapo a ver había que hacer otra misión hay que defender pero es que no sé si quiero ir a los robots está en 8 de hecho no está en 6 está en 8 tendría que hacer una misión en imposible para desbloquear infernal robots en 8 es morir no lo pondría en 7 lo pondría en 7 y probablemente sea morir igual que a propósito espérate ahora ahora que mía de esto tenemos 92 eh me podría poner esta armadura ¿por qué esta armadura? esta armadura es de la de velocidad pero tiene resistencia al 95% del daño arqueado así podríamos ir tranquilos teniendo en el equipo a cierto jugador por lo menos por la parte eléctrica contra las rebolas armadéctricas tendrían que ser buenas yo no lo sé un M pero un ET Carlos tú no me tienes en Steam o en alguna cosa así me tendrás que tener ¿no? digo yo es que no lo sé en Steam no y como y como y claro es que yo no puedo agregar gente a Steam es que yo no puedo agregar gente a Steam porque tengo la de la lista esta mega saturada de que tengo 109 peticiones de amigo y los amigos al máximo parece ser parece ser la de lanzarco es buena contra los robots si me lo imagino me lo imagino me lo imagino y la yo es que ahora mismo estoy llevando porque a mi me está gustando personalmente estoy llevando la escopeta la escopeta la blitzer hay gente que dice que no es tan buena a mi me gusta de verdad a mi me gusta de verdad me está funcionando muy bien pero claro entiendo que a lo mejor la blitzer contra los robots va a ser peor es lo que yo creo yo la blitzer contra los blitzers la uso claro exactamente nada pero no te preocupes si es que si yo lo que es que no quiero tener no quiero tener no quiero mirar guías de armas ni nada yo quiero ir descubriendo armas porque si los propios creadores del juego lo que quieren es que no haya un meta yo no me voy a buscar un meta yo voy a jugar con lo que me gusta yo lo que hice fue meterme obviamente me pagué el pase que lo puedes conseguir sin pagar pero bueno yo voy probé esta me gusta este arma está muy bien la hoz probé esta un mierdón y probé esta ayer y dije me gusta mucho y me la quedé creo que voy a desbloquear la armadura creo que si tío y ya cuando pueda desbloqueo esto y la capa que tal está está guapa tiene una bala y bueno iba con esta armadura esto es lo que esto es mi siguiente objetivo el desbloquear esto ok nada me voy a meter contra bichos por ahora eh dame un segundo que te intento agregar carlos la libertad pide ayuda por toda la galaxia solo tú puedes decidir donde si me deja esto porque ya te digo que se acaba de petar joder dame un segundito enviar invitación creo que te he enviado invitación creo nada hay que esperar a carlos venga hay que esperar a carlos a los que te agreguen si le he dado y luego al tabulador ya 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 lo de añadir del juego pero bueno lo añado desde steamy y ya está si carlos lo conozco pero te da ventaja ponerte el mismo casco que la armadura es solo estético es solo estético realmente la armadura me la podría poner ya pero no sé si es la que quiero porque esta lo que me da es el beneficio del conductor eléctrico es lo del conductor eléctrico a mi la que más me ha gustado es esta pero si hubiera una de médico una de paramédico a mi me gusta tener muchos steams porque yo gasto steam rápido o sea yo soy de los que más consume steam estoy en plan todo el rato pinchándome cuando me quiten un poco de vida me pincho porque son armaduras de poca armadura son armaduras que tienen poca calificación de armadura entonces yo me pincho mucho esta tiene el alcance de lanzamiento un 30% más que tampoco me parece muy bien o sea tampoco me parece la polla no sé si ponerme la de conducto eléctrico simplemente porque es nueva me la voy a poner y a chuparla y de casco algo que le pegue que feo que es este casco a ver pero es verde por lo menos y de capa esta de aquí ¿verdad? yo creo que sí a ver hostia no me gusta el casco hombre carlos vale creo que está bien creo que queda bien creo que queda bien de todas maneras desbloquearemos las cosas de la armadura buena vamos a seguir defendiendo este planeta nivel 7 quiero seguir buscando niveles 7 un solo triunfo más y la operación estará completa vale misión corta primero que nadie se meta en mi pod gufias casco si si estoy con la hojita así vale esto el confusión de ubicación en mi experiencia no hace nada algo hará seguro pero yo no veo que haga una puta mierda y creo que sí que le voy a dar otra oportunidad en fallow 76 me asustaba bueno o hacía cosas raras con el payaso horripilante ya está no no me voy a poner esto tío porque con la escopeta ya mato a los que cagan carlos lleva carlos lleva literalmente la build que he llevado yo durante un montón ya estamos con el terrorista carlos lleva la build que he llevado yo una semana porque es la mejor build para bichos diría yo yo creo que esto es la mejor build para bichos pero yo quiero llevar a mi robot y esto ya está es de las mejores build para bichos si no es la mejor es de las mejores build ya estamos con y el spartan con su puta build de terrorismo lanzamiento iniciado es mil veces mejor la lanza arco me lo creo me lo creo pero con la escopeta ya mato ya mato hasta las vacas la mierda estas gordas que escupen yo les llamo vacas ya mato hasta las vacas y después de las vacas lo que me queda en plan tocho son los chargers y los titanes y los chargers y los titanes me los cargo con el lanza pepos este y ya está yo diría que con eso vamos bien es que hay poca gente que vea que usa esto y yo y a mi me mola venga a darle al botoncito donde tenéis la salida que os acompaño acabas de poner no me creo que hay que haber de poner un lanza arco donde va a pasar todos los civiles pues porque no se mueren venga gente el botoncito no lo vi esta es la nueva actualización yo llevo yo llevo algo bueno de la nueva actualización del nuevo pase de batalla yo llevo la escopeta del pase de la batalla joder ese titán estaba duro lo digo porque porque básicamente habéis invocado a satanás para matarlo tiene que haber estado duro ese titán dios mío o sea han estado tirando han estado tirando habilidades y han invocado han invocado a catulu para matarlo joder te lo aviso si no me he dado cuenta no me he dado cuenta ¿dónde hay botones? oye ¿se pueden conseguir tres muestras raras? claro pero no me voy a ir no me voy a ir a buscar muestras raras ahora porque en el mapa no se ve el post GAPGON el headdiver está guapísimo es nivel 8 creo que es 7 juraría que es 7 vosotros cuando os digo que es un terrorista os reís cuando os digo que Spartan es un terrorista os reí en plan jaja que no que no que lo digo que lo digo de verdad aquí me he sacrificado yo es que no podía salir es que no podía salir estaba con el steam puesto a ver si salía pero no podía salir pero esta misión está durísima pero y la foto que me acaban de echar hay que conseguir hay que conseguir darle a más botones pero es que no sé donde hay más botones solicitando un ataque orbital necesito el lanzacohete pero es que el lanzacohete está allí su puta madre no me estáis viendo vosotros respetarme es un momentito solo solo un momentito solo un momentito oye 17 de 50 tenemos un problema solicitando refuerzo le he dado en la cabeza y nos ha muerto le he dado en la cabeza y nos ha muerto venga vosotros podéis yo os acompaño o algo hola que tal vais a morir todos verdad por el camino ha sobrevivido creo tu bicho pero que no se muere pero que tengo pero es lo que te digo que tengo que invocar a satanás para matar a uno de esos pero que no tenía pero que no tenía pero que no tenía stings creo que no tenía creo que no se muerdo creo que no se muerdo creo que es bullying ya en general vale vale la piedrita mejor no no si creéis que espartan se ha cortado no no espartan tiene todo como antes creo que lo he matado creo que lo he matado vamos mierda nos tenemos que ir pero no podemos irnos vamos a perder y es que yo ni siquiera veo los botones para pulsarlos es que yo me paseo por toda la zona y no se ni donde están los botones pero claro de ahí a que llegue gente esto esto es esto es el fin esta misión está perdidísima hostia la misión esta es una mierda es que está todo lleno de bichos el supuesto para refuerzos ha agotado está todo 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 no hay manera de controlar no hay manera de controlarlo no hay manera de controlarlo no hay manera de controlarlo es solo una barbaridad ingente de bichos que locura que locura pero antes hemos hecho misiones de nivel 7 de hecho de hecho hemos hecho en nivel 7 esta misma misión la misma esta misma 100% hay una que va a dar una buena hay una que es un claro el javelin ese creo que es lo que yo quiero yo creo que el javelin es lo que yo quiero ahora lo probamos ahora probamos el javelin ese Quizá del Game Master te sería de dificultad No lo sé Yo solo sé que esto está lleno de hijos de puta La lanza Pues será la lanza A ver qué hago yo Me uno a la lucha Es otro muestro Me gustaría hacer una cosita Es que yo estoy huyendo ahora mismo No, el horario no se me jode El horario ya viene jodido de serie Vale Vale, truco Una pata menos Y ametralladora En la pata Y a chuparla Qué buen truco, de verdad Madre Que te mueras Pero ¡Ay, Dios mío! Tiempo estimado Menos un minuto Y treinta segundos El arma de arco que llevo Está bastante bien Yo la considero bastante bien Tenemos que extraer Aunque no hayamos conseguido la misión Bueno, por lore supongo Venga, vamos Supongo que esta misión La tiraré a tomar por el culo Tiempo estimado Menos un minuto ¡Fuera! Tiempo estimado Menos treinta segundos Me cago en la puta Claro, si no puedo pedir nada Tiempo estimado Menos veinte segundos Tiempo estimado Menos diez segundos No sé ni subir Creo que era por donde antes O por aquí Pelicano uno Llegando a las coordenadas Mexicano uno Aterrizando Mexicano uno Preparándose El lanzamiento De lanzadera En veinte segundos Vámonos Extracción completada Pelicano uno Miteando ascenso Terrible la misión No la hemos conseguido Reposiciónate Y reposiciónate Para purgar la mancha Del fracaso Con el peróxido De la victoria ¿Qué? Es la primera vez que escucho Ese mensaje Vergüenza A esto le llamo Vergüenza Ciudadan Eliminado Menos trescientos Vamos Si salgo a deber Si salgo a deber Si debo puntos Le debo puntos A la super tierra Le debo puntos A la super tierra Vale Vamos a iniciar Otra misión Vamos a iniciar Otra misión Porque eso De perder Una Yo no he hecho nada He disparado mucho Todo lo que tú quieras Claro Spartan Con todas sus Mierdas Que atacan Tanto a compañeros Como Es que Él mata Si no Si Spartan Definitivamente Es el que más mata Pero tanto aliados Como enemigos Definitivamente Spartan Siempre va a ser El que más va a matar Con esas torretas Los Hell Divers Luchan por cada metro De territorio Por toda la galaxia ¿Dónde te unirás A ellos? ¿Eh? Recursos para expandir La libertad Tenemos Evacuación de emergencia Es que no quiero hacer evacuaciones Antes ha salido bien Pero creo que las evacuaciones Son jodidas Pero yo creo que Todas las misiones Van a tener evacuación Porque es un ataque A este planeta Pero no es la misma La otra era una evacuación De quince minutos Venga Una para subirnos El ánimo Vamos Málevelon Krik Krik es el de los robots ¿Pero por qué queréis Que vaya a Málevelon Krik? Órbita sincronizada O sea Sé que había algo Con Málevelon Krik Pero no me acuerdo Ya Veamos Mirad fijamente Mirad fijamente La build De Spartan Draco Por favor Miremosla A ver Esa no es la build De Spartan Draco Spartan Entiendo que no nos quieren matar Pero me has fallado Me has fallado Se está reformando No pero Pero si es que Su build mata Su build Matar Su build Mata Cien por cien Si eso Eso es así ¿Cuál es? Lo tendré desbloqueado A lo mejor es que no tengo desbloqueado Me pongo el cañón láser Por probarlo Mochila Rifle Lanzallamas Creo que no tengo Puedo salir un momento Salgo un momentito Que quiero comprar una cosa Aunque no sé si tendré punto Que me lo he gastado antes En todo A ver Estratagemas Tengo 9000 No sé si voy a tener Lanza El Fav 14 Lanza Tengo justo Me lo voy a poner Mamelo Un click es el vietnam Ya lo sé Ya lo sé Si lo sé Si eso es lo de Eso es lo de un disco O sea En un discord Lo dijeron En un reddit Lo dijeron ¿Qué tal aquí? ¿Aquí? ¿Está ya a 4? Vale Estaba mirando una cosa Perdón 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 La lanza La lanza La lanza La lanza La lanza Hay que ver Que tal funciona La lanza Esa Como meto Un buen Zambombazo Me quedo con la lanza La lanza La lanza Falla más Que una escopeta De feria Hay que probarlo También decían Que el robot Se auto Inmolaba Mucho La cosa Hay que acostumbrarse A como funciona El robot También Hay que ver Cómo funciona El robot No le daba Listo Joder Estoy atontado Perdonarme Lo hizo Lo hizo ¿Qué hice? Que venga Que luche Que se aprenda Me gusta La combinación De botones Para la lanza Me ha gustado A ver A ver La lanza Vamos Dios Pero es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Mira No sé lo que me ha caído Encima No lo sé No lo sé No lo sé Tío No lo sé No sé lo que ha pasado No sé lo que ha pasado Pero sea lo que sea Lo que ha pasado Siempre pasa Sea lo que sea Lo que ha pasado Siempre pasa Yo saco un robot Y me lo revientan Siempre Siempre El Tesla Pero Pero Y no será Que entonces El Tesla Hay que ponerlo En otro sitio O ¿Dónde me meto yo? Me escondo Además No creo que haya sido El Tesla No sé lo que me ha reventado La verdad ¿Cuántas balas tengo? Tres Y la que va Cuatro De puta madre Es un buen momento Para probar Rápido 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 Me gusta Ayuda Ayuda Mierda Mierda en el arma No la puedo disparar Vale No puedo disparar Un lanzacohete Desde cerca De acuerdo Estoy de acuerdo Pero la realidad Es que le he pegado Un tiro Y le he reventado Vamos a probarlo Si me dejan A ver si desde aquí No me parece un mierdón A mí no me parece un mierdón Hacia primera vista Y si me recargan Los suministros Los misiles Ya de puta madre Justo en el momento Corre Joder No ha muerto Ay dios santo Mi mochila Recargo con esto Sí que recargo Sin munición Voy ¿Cómo se llama el arma Que lleva El lanza Joder Me están pollando Pero bien Dios que rabia Solicitud aprobada Se han lanzado Los refuerzos ¿Dónde está el enemigo? Solicitando un ataque orbital Solicitando un sentinela No No Si tenía el misil Si lo tenía puesto Si le había dado tiempo Antes de morir Ah No 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 Cualquier Cualquier Más MEX A ver, hemos ganado Pero joder Joder Y vuelve a quitarlo Venga, vamos ¡Oh, Dios! Que se va Te quedan cuatro segundos, corre Me lo voy a volver a poner Es muy intenso Hombre, es que estamos en un nivel más alto Es el nivel 7 Hay nueve niveles de dificultad y estamos en el nivel 7 Entonces, el nivel 7 es Es fumadita Es esfumada Te falta un poco de democracia hoy Coño, que no lo estoy haciendo mal tampoco No te da la sensación de que le falta movilidad Por eso me pongo un personaje más rápido O sea, mi personaje es rápido Si Walsh a 4 o 5 Tiene acción Pero no te... ¿Cómo? Ah, vale, sí, claro El nivel 4, 5 Yo lo ponía al 6 El nivel 6 para mí Bueno, el nivel 5 sería lo normal, creo yo Creo que el nivel 5 sería más o menos lo normal Vale Te doy la bienvenida a bordo, Helldiner Ahora que estás aquí, la guerra está ganada Spartan 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 ¿Cuánto me queda para El casco? 48 No me queda mucho Yo creo que si terminaba esta misión me pillo el casco Lanzar un misil Y la evacuación de emergencia la voy a dejar para el final Antes de ir a la misión voy a mirar una cosa A las autómatas A lo mejor es sensación mía Pero todas las misiones que mandan en plan Jodidas O sea, ahora hay que defender un planeta De los termínidos No hay una misión así que te manden de... No sé No sé Bueno, que ya iré Vale, una cosa Lo que quería mirar yo es Este necesita 5 Yo doy por hecho que más o menos Todos necesitarán Este 10 Nah, que hay que coger mierda de esta lila O sea, en resumen Hay que coger mierda lila Hay que coger material bueno Es que creo que para farmear prefiero termínidos O sea, los robots me dijeron que se pueden hacer Y que hay gente que se los pasa al 9 porque les cuesta menos Hacemos así 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 Y para arriba Desde aquí Desde aquí por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Lo de confusión de ubicación Sigo sin saber Cómo coño es Y no sé qué ponerle a los compañeros Confusión de ubicación Lo que pasa es que no sé cómo funciona Porque tú te pones Confusión de ubicación Igualmente Igualmente Los bichos vienen Y te follan ¿Sabes? ¿Dónde está? Ya lo he perdido otra vez Cañón de río La lanza Este es la lanza Ok No lo sé No creo Sí Debería spawnear más lento los bichos Eso digo Pero no lo sé Tiene que servir Tiene que servir Hay un patrulla que te persigue activamente Con eso evita que vaya directamente a por ti Vale 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 O sea, que vaya por nuestro equipo Yo entiendo yo Muy buenas Joder Vale 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 ¿Lo habéis matado ya? Es que no le quiero disparar todavía Bueno Hay que romper Este edificio de aquí Tirar la bomba a la pa Porque yo pisarlo Creo que no puedo pisar Ese edificio Oye Y que alguien reviva a vuestro compañero Bombaje de armada ¡Corre! Vale Vale, de acuerdo Siguiente zona Es que no No, no Es que yo no puedo marcarlas Tío Yo no puedo marcarlas ¡Eso es la democracia! ¡Solicitando refuerzos! Tendríamos que ir todos juntos Si el problema está En que cada uno Estamos por nuestro sitio Porque si yo pudiera Dedicarme a matar A los grandes Y los demás Se van cargando A los que son más pequeños Yo creo que los reventamos O si yo pudiera Gastar granadas Sube, sube, sube Solicitando refuerzos Enviando un águila Oh no Si me tira una bomba De 500 kilos Pero no me ha podido Tira tres granadas Lo de la pata El que me ha dicho Lo de la pata Es un máquina Venga, vamos aquí El sniper era con la pata También ya Pero tengo que romperla Y el sniper no rompe la pata Y el sniper no rompe la pata Gente, hay que centrarnos En las misiones A menos que encontréis Lo de las tres muestras Hay que centrarnos En lo de la misión Por favor Es que no quiero Creo que si le dispara Desde aquí Yo creo que me doy Pero que lo mate Con el lanzallamas Pero ¿Cómo ha muerto Esparta? Voy a donde está Murder Que allí hay que ir también A la antena Porque con la antena Lo vamos a ver todo Pero de ese sitio Lo que tenéis que hacer Es encontrar el código Vale, bien Hay que revisar todo el mapa Hay que conseguir Las mierdas lilas Hay que dispararle En la cabeza A estos bichos Para que sea útil Ah, que ya se ha hecho La misión Claro, si ya se ha hecho La misión de la antena Pero bueno, para abajo Vamos para abajo El meca pisa Los compañeros Yo no lo he pisado Hay que buscar La mierda De color lila Es posible que sea Dando ubicación De 200 metros Nunca destruiréis Nuestro modo de vida Ya no me queda nada Enviando un águila Vale Vale ¿Qué tenemos aquí? Me bajo del este Me bajo ya del robot ¿Quién los está matando A todos? Me bajo ya del robot Vale, ya está Aquí ya no queda nada más Si es que es así Es así de simple Tú vienes a donde está el diamante Y en cuanto se convierte Se cambia del diamante A un punto normal Ya está Ya no hay más material Que coger Facilitando ubicación Oeste Cerca ¿Y aquí qué hay? Facilitando ubicación Sur 100 metros Pero aquí puede ¿Aquí hay material? ¿Aquí no hay material? ¿Se va a quedar como un diamante Marcado todo el rato? Facilitando arma de apoyo Somos los malos ¿Verdad? Como en la invasión Sí, sí, sí Somos los malos Somos los malos Somos los malos Hostia, está detrás de esto Te imaginas que está ahí Escondido Lolila Hay que mirarlo La prioridad son las muestras Gente Solicitando apoyo aéreo La prioridad es extraer Con las muestras Claro, yo ahora no puedo recargar Solicitando un ataque orbital Y esto no lo puedo abrir yo solo Así que Solicitando refuerzos No somos los malos Somos la democracia De la libertad Somos los malos Estamos invadiendo Nosotros planetas Los de los Termínidos Lo estamos invadiendo Porque su sangre Es gasolina Su sangre es Es petróleo O gasolina Sirve de gasolina Literalmente Ya, ya Si lo sé que la lanza es buena O sea Que de cerca no me sirve Pero estoy todavía Midiendo la distancia Estoy todavía midiendo A qué distancia Me deja ser Más o menos factible De hecho Ni siquiera es una democracia real Pero lo disfrazan de democracia ¿Cómo se sabe que no es una democracia real? En principio A los votantes De la super tierra No le dicen Darme un segundo ¿Hola? A los votantes de la super tierra No votan A su A su candidato Lo que hacen Es hacer un test En un ordenador Y el ordenador El elige El encandidato No suena un poco raro eso No suena Rarillo Activa el transformador ¿Dónde está? Me parece que tendré que notificar tu caso ¿Pero qué caso? Si yo estoy hablando del juego Estoy hablando de un juego Cállate No se pueden quedar las muestras atrás ¿Eh? Cuando muera alguien Mirad el mapa Yo mientras voy haciendo las misiones Si queréis Paquete adquirido Pasando paquete Y de hecho Lo que me he dado cuenta Es de los que más faltas hacen Son los verdes Son las muestras verdes Son los que más faltas hacen Paquete adquirido Soltando paquete ¿Chicos? Soltando paquete ¿Chicos? Hola, he caído delante tuya Me puedes no quemar Gracias ¿Cuál sería el primer juego que te compras? De Steam A lo mejor A ver, también según el momento Yo creo que ahora mismo Un Baldur's Gate Me lo pensaba El Baldur's Gate Tiene tantas horas de juego Las muestras Se están escuchando las muestras Que han caído al suelo ¿O no? Ya no entran Vale Venga Yo O sea Lo típico Yo Full a la misión ¿Sabes? Yo Full a la misión Tengo Tengo Sí Joder Joder Venga La siguiente zona Vamos Vamos por aquí abajo Y miramos los diamantes Que hay por ahí Eres el mejor Gracias No sé Yo me acabo de comprar este juego Es un juegazo Esto es un juegazo Todo depende de la época Digo el Baldur's Gate También depende de la persona Que se lo compra A lo mejor hay una persona Que no disfruta el Baldur's Gate Y que le gusta más Una experiencia online Pero creo que la experiencia De Baldur's Gate Es que puede ser uno De los mejores juegos De los últimos Muchos años Pero también entiendo De a quien más le guste De que hay gustos Y gustos ¿Jugarás el Dragon's Dogma? Sí Dragon's Dogma va a ser el juego Que yo voy a jugar Tiene que haber muestras por aquí Lo que no sé es dónde Sé que las tiene que haber Pero no sé dónde Ese punto de interés es solamente la nuke ¿En serio? Vale Vale Ok Ok Si yo lo creo Eh pero si alguien ya ha conseguido Los tres Los tres lilas Si alguien ya tiene Los tres lilas A ver cuanto más consigamos Mejor y tenemos tiempo todavía ¿Por qué siempre me llevo un tiro De alguien? Me voy a cagar en Dios Vale Vale Ya voy yo No os preocupéis No sé lo que me han dado No sé Cuando me dan esos fichas No sé lo que es A estos le saco bastante daño De hecho los stuneo Y no escupen No habéis dado cuenta De lo guapa Es que no La escopeta es la polla Yo con esta escopeta Lo único que necesito Es Algo para matar A los chargers Y a los titanes De apoyo necesito Algo para chargers Y algo para titanes Ya está No necesito nada más Ha disparado muy rápido Y que no se acumulen Pero es que hasta acumulándose Los voy echando para atrás Señores sigamos Si tenemos los tres lilas Sigamos y ya está Me cago en los láseres De los cojones No podemos perder Claro Claro Son los asesinos estos Son la polla ¿Habían muerto los dos? Vale Señores Democracia Solicitando refuerzos Pura democracia No Hijo de puta Son muchísimos Pero como salta No estoy sin steam Vale Siguiente Que no tengo steams Necesito Necesito Como grita Como grita ¿No? Ah Mierda Que no se pierdan Las muestras Y no hay para Reabastecerme Necesito Necesito Suministros Los headdivers Están locos Están guapísimos O sea Lo de los headdivers Es la polla Y lo necesito Para tener steams Nada Me llevo steams Gente Yo necesito Yo es que fumo Steams Chacando ubicaciones Perdón Joder Que me ha matado Llevaba 22 verdes Yo quiero salir con esto Antes de salir Yo quiero llevar esas cosas Y tres rosas Si, si, si Lo sé, lo sé Si lo llevo Quiero intentar sacarlo todo Me gustaría sacarlo todo Porque creo No sé si habrá logro Para los lilas Pero me gustaría Sacar los lilas Para ver si me dan el logro Y no sé si me falta No, creo que tengo Creo que los demás Los tengo Pero no lo sé Oye ¿Me está apuntando Antes de salir ya el láser O qué Joder De verdad Que les tengo una manía No, si, da igual Si es que Si no me llega A matar El veneno Me matan Los cañonazos Que están metiendo ahí Hostia Si ya no tenemos refuerzos Pero Vamos ¿Cuántos hemos muerto? ¿Cuántos hemos muerto? Nada, nada Esto está perdido ya Si morís a lo bestia Pero yo he muerto tanto Yo he muerto tanto Es que no lo sé Ya, eso sí Eso es verdad Eso está bien pensado Si llevan tanto eléctrico Mejor ponerse la armadura De la nueva Y Murder ha dicho Que Spartan Lo ha matado Diez veces Gente Es que no podemos morir tanto No podemos morir tanto Gente No podemos morir tanto O sea Si morimos tantísimo No avanzamos nada Y él a mí Espartan dice Y él a mí Eso me da igual Si solo digo No hay que No hay que morir tanto Porque no terminamos la misión Y no ganamos puntos Y hemos perdido el tiempo O sea La prioridad es Sobrevivir Siempre Claro, claro Ahora caemos de uno en uno Exactamente Sí, treija No, no Si me hay que banearte Soy un treijard Claro que lo soy En todos los juegos que juego Yo soy un treijard Y yo lo sé Yo lo soy Yo lo soy Lo que quiero es que sobreviva Yo quiero Que aún así No nos rindamos Hay que intentar salir No podemos rendirnos Ahora mismo La prioridad es escapar Bueno Escapar con los materiales Y vamos a escapar con los materiales Y vamos a escapar con los materiales Y vamos a escapar con los materiales Los mejores compañeros de equipo del mundo El primero que muera Lo odio Vale, una cosa Tenemos muestras por aquí tiradas No, ¿verdad? Tenemos todas las muestras encima Perfecto Señores, prioridades Hay que hacer la misión Señalizando mapas Noroeste 50 metros Yo no me lo puedo creer Vale, una pregunta A Carlos A Spartan Y... Bueno Es que... Hostia, no me va a salir el nombre de... Murder, murder Coño, que no me sale el nombre ¿Os ha pasado lo mismo? ¿O solo se me ha caído a mí? Se les va a petar a ser todo el host ¿Pero por qué se me cierra? Esto es la segunda vez que me pasa De pronto Peta El juego decide petar Sí, a todos ¿Pero por qué peta? ¿Pero se os ha cerrado ¿O se os ha echado de la partida? Spartan Y... Carlos ¿Se os ha petado el juego ¿O se os ha echado simplemente de la partida? Petado Vale, vale Por lo menos no es cosa mía Es que es lo que estaba preocupado Claro, es que digo ¿Será que le pasa algo a mi ordenador Y como soy el host ¿Se muere o qué? Sí, sí No pasa nada Porque se crea de vez en cuando No hay ningún problema Sí Yo problema no tengo Obviamente Espero que lo arreglen Pero eso No se me abre el juego No, no se abre No es broma Señores, mirad Mientras culos ¿Vale? ¿Vale? No hay ningún problema No hay ningún problema Consíguese, a no ser que tomes la decisión más importante de tu vida Demuéstrate que tienes la fortaleza y el valor de ser libre Pónete a los Helldivers Forma parte de la élite que mantiene la paz Sigamos Eh, se ha reiniciado la misión Amix, Amix La misión se ha reiniciado El destructor aliado se ha unido al escuadrón Vale Chicos Esto es muy importante Esto es muy importante, chicos Murder, te faltas tú No vamos a... Se acabó el matarse entre aliados Como vuelva a morir un aliado O sea, la prioridad es supervivencia Sobrevivir Mira, se quedan ahí los dos haciendo el gesto No me hacen ni puto caso Estoy en ello Sí, sí, no te preocupes No A ver si entendemos esto No se muere entre aliados O sea, si tiene este casco Si tiene el mismo casco que nosotros Es aliado Solo si tiene más de cuatro patas O cuatro patas Es cuando hay que matarlos De acuerdo Vamos a hacer la misión Vamos a pasar por todos lados Vamos a pasar por todos lados Vamos a recoger todas las muestras Y vamos a salir Como perdamos esta misión Me voy A jugar A algún juego de VTubers Poniendo el culo con croma Y ya está ¿Y queréis que yo deje ¿Queréis que yo deje la democracia Para ponerme a ver VTubers Con cromas en el culo En los muslos y en las tetas? ¿Eso es lo que queréis? Me voy Es que me voy Me voy a ver VTubers Democracia ahora y siempre Eso es Y falta murder He oído culo Guf, guf He oído culo Gracias Edu Muchas, muchas gracias Chicos Os recuerdo que os podéis suscribir Os recuerdo Ya lo sé Que esto es lo típico De tal Lo tengo que decir De vez en cuando Os agradecería mucho Si queréis suscribiros al canal O por lo menos Dejar el follow De verdad que muchísimas gracias De todas maneras Por estar viendo Con el follow En el canal Ya en bastante Pero Hace falta plata Hace falta dinero Si no lo tenéis Obviamente no os vais a suscribir No tenéis la obligación Pero Como dice exactamente Tetas en mi feed Si os suscribís Tetas en mi feed Así es Así es Coordenadas de misión fijadas Cápsulas gel preparadas Iniciando propulsores orbitales Órbita sincronizada Desde aquí Desde aquí Bajamos Hacemos esto Y volvemos a bajar Menos apariciones Yo creo que el turbo cañón Me ha gustado Yo creo que Yo creo que esto Me ha gustado No lo uso mucho Pero porque se usa Cuando es absolutamente necesario Incoder Gracias de verdad Por la suscripción Y Edu Blanco Muchísimas gracias Y la Michi Gracias Muchas muchas gracias Me convenciste Lo admito Muchas muchas gracias Eso apunta cuando quiere Es útil Es útil Es útil ¿Habéis visto el clicker este? ¿Habéis visto el clicker este? ¿Jugó Alejandro el capo? Hostia Ryan No, no he visto ningún clicker La verdad ¿Ya se ha muerto uno? ¿Ya se han muerto dos? ¡Dios mío! Vale Por si os hace gracia chicos Habéis destruido todo el campamento Excepto lo que hay que destruir ¿Vale? Por si queréis saberlo Por si alguien Tenía interés Excepto el único edificio Que hay que destruir De todo el campamento Habéis destruido todo No, no Si hay que ponerle una bomba Estoy necesitando una bomba gel Sí que dale una bomba gel Que a la que esté Y vea alguien Que no tenga robot Que yo tengo que alejarlo Nos vamos a limpiar esto Vale Vale Murder Murder Creo que te acabas de cargar A un compañero Con la ametralladora Por favor Si es que es muy sencillo Es Es muy sencillo Es muy sencillo Murder Ten cuidado Que es que Todas estas mini muertes Cuentan mucho Mini muertes Claro Es que son como Uy Se me escapó el dedo Pero Se me escapa el dedo Y ya llevamos tres muertes Eso no lo haría Un patriota Lo de darle Raelen la pata Es la polla Tío Lo sé Muchísimas gracias Por el prime ¿Hay petróleo en ese país? Pues Raelen Efectivamente El lore De este juego Lo que dice A ver Supuestamente nosotros Luchamos por la democracia Y los bichos Nos están atacando Es todo mentira Nosotros somos los que Estamos atacando A estos bichos ¿Por qué? Porque en teoría Su sangre Es Gasolina No es broma O sea En el lore Está así Los bichos son petróleo Te escucho muy binario ¿Cómo? Y los bots Vale Los bots Son Que en la tierra Hubo gente Que se mejoró Con máquinas Que serían cyborgs En plan de ponerse Un brazo Cibernético Y todo eso Y se ve que tenían Como una guerra Con ellos Los super Los humanos De la super tierra O algo así Y se tuvieron que ir Y Para defenderse Los cyborgs Esto es la teoría Para defenderse Los cyborgs Crearon a los autómatas Que ya eran Ya no eran humanos Ya eran directamente Un robot entero Ya era como Transformar entero A un robot Se ve que eso Que los humanos Les atacaban Los humanos Los trataban Los querían matar Y crearon esos cyborgs Para defenderse Y los cyborgs Se fueron No sé por qué Los cyborgs Se fueron O los O los sacaron De allí No lo sé No sé muy bien Cómo funciona El caso es Que en teoría Los cyborgs Se acercan Al planeta tierra Porque O sea Los autómatas Se acercan Al planeta tierra Porque están buscando Los cyborgs Fumada histórica Pero mola mucho No perdieron No siri Bueno pues Explícamelo tú Si todo son teorías Si Sobre los Sobre Sobre los Mmm Autómatas Todo son teorías Así que tú me hablarás De otro lore del dark souls Que no habré escuchado yo Pero más o menos Era una cosa así Qué dificultad Están Siete Amigos Necesito ayuda Joder Con las putas Mierdas Estas Estoy echando humo Y no he tirado casi Explosiones Activa el terminal A ver dónde está el terminal Que no lo veo Supuestamente se dirigen En ciberstan Exactamente Ah vale Que en teoría Los tienen trabajando En las minas Es que claro Hay un montón de cosas Pero es eso Son teorías En teoría eso Que en ciber Es donde viven Los cyborgs En ciberstan Pero no sé Vale arcángel Vale vale Entiendo Entiendo Bueno pues Vamos a ver Tampoco me he alejado Tanto de como era Tampoco me he alejado Tanto Que quedaron A los autómatas Y que los autómatas Están intentando Recuperar a los cyborgs En la teoría No pero Perdón arcángel Perdóname Perdóname Arcángel Perdóname Vale Es por aquí Recurso táctico cercano Ciberstan No era un meme En principio Dicen que En teoría Hay un planeta Que es cyborstan Por ahí En el mapa Se puede ver Cyborstan En teoría Te acabo de ver O sea Acabo de ver Lo que has hecho Has pillado Y te has tirado Tres granadas Y encima No te rebotas En la cara Es que tiene cojones Esto es lo que Esto es lo que Vamos a esforzarnos De no morir Me cago en la puta Solicitando refuerzos Paquete adquirir Soltando paquete Solicitando apoyo aéreo El diver Por si ¿Dónde está eso? ¿Dónde está lo que necesito? La palanca de transformador ¿Pero dónde está la palanca De transformador? Estoy en el mundo Gracias Que no lo veía Me da miedo En el robot Y que me muera ¿Qué es lo que va a pasar? O sea Me tiene que quedar Nada de vida ya Pero es que tengo 12 misiles todavía Y estaría bien Mi primera muerte ¿Para qué hablas? Ya Porque si sabía Lo que iba a pasar En el momento En el que he chumón negro No tengo que meterme No tengo que hacer eso No tengo que hacer eso No vamos a encontrar Los lilas A ver Eh, si esto ya está cargado Ah, si esto ya está cargado Quedan 30 minutos de misión Tenemos tiempo de sobra Gente Venga Sigamos Yo rodearía A lo mejor En vez de ir por el centro Yo rodearía Creo Y luego ya vamos por el centro Porque la salida Está aquí abajo De hecho De hecho Vamos a hacer eso Los que tengáis muestras Ir a donde está la salida Y dejar las muestras Tiradas en la salida No es broma Las dejamos ahí en medio ¿Dónde las dejamos? Aquí en medio Yo las voy a dejar aquí Las dejamos aquí Y a chuparla Y ya volveremos a por ellas Y tenemos que salir Le dais a la X Y clicáis encima Y dejáis las muestras Esas muestras ya no las perdemos Porque obviamente Solamente hay una posibilidad Y es salir de aquí No hay otra posibilidad Y después para la vuelta De aquí O sea, hacemos todo esto Y después para la vuelta Vamos por el centro Y así miramos más o menos Todo el mapa Oye, esto es el Esto es el Esto es esa piedra Sí que es esa piedra Los ha pillado Los ha pillado él Me cago en Dios Me ha salido un acechador Tío Tres acechadores No, contra los acechadores No tienen nada que hacer O sea Contra los acechadores Es a chuparlas ¿Sabe? Había tres Que lo sé yo 10 vidas nos quedan Por estos momentos Es por los que hay que guardar He soltado la lila en la salida Perfecto, perfecto Es como hay que hacerlo Es como hay que hacerlo Pero vámonos 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 que quedan 10 vidas Facilitando ubicación Noroeste Vale, lo veo Eh, que mierda de arma es esta Esta no es mi arma O sea Es una buena arma Pero Pero no es mi arma Que no se muere Oh Dios Estamos jodidísimos A la mierda Estás pidiendo orbital Recargando Enviando un águila Agujero de viento Noroeste Seca Concitando recarga de equipo Eh A que no tengo para recargarlo Yo estoy hasta la polla De este juego No le he matado un zambombazo Tío, pero ¿Y qué arma necesitas para cargarte un tío de eso de un zambombazo? Es lo que digo Otro bicho que hay que invocar A Satanás Para matarlo Te he encontrado algo 23 minutos Hay que hacer las cosas ya rápido ¿Eso lo rompo con un explosivo, gente? ¿O esto no es lo del explosivo? ¿Esto qué es? Estructura de la colmena de Terminidos destruido Solicitando refuerzos De la solicitud aprobada Refuerzos en camino Créditos de super tierra y medalla Vale, perfecto Mochila Lanza Puniciones Granadas Tengo una muestra Muestras Y ya estaría Ya no hay nada más Venga, vamos Joder, joder, joder Vale Son cuatro escopetazos Ponte el escudo corporal Es que no me pongo el escudo Porque no quiero depender del escudo Me limita las armas El escudo me limita las armas de apoyo que puedo tener Porque todas las armas de apoyo gordas Tienen mochila Pero sí A ver ¿Es útil? Por supuesto que es útil He dio ya el ordenador No os preocupéis Código de lanzamiento Vale Venga, vamos Vale, señores Hay que abrir las puertas Yo me cago en Cristo Ya voy yo, ya voy yo Todo el día trabajando Dios mío Todo el día trabajando yo El hombre chamba Completamente Chicos Nos quedan siete vidas Y casi llegan a ser seis Me saco ya el robot Que es el último robot Y nos vamos a la salida Porque ya hemos hecho todo lo que podemos Bueno, a ver Nos quedan ahí arriba Que vaya alguien Mientras tanto Mientras tanto que vaya alguien arriba Y haga los mierdas esos Que son poquitos Vale Yo me quedo aquí No os preocupéis Tengo láser orbital Y de todo Si pasara algo Pero yo no creo que vaya a pasar nada Ya hemos limpiado aquí Eh, hola ¿Pero tenías que huir aquí? ¡Mierda! Otro paso hacia la liberación Vale Ahora nos vamos por allí Por el centro Joder Joder ¡Reforzando! ¡Recoge esto, gente! Finalizando ubicación Sureste Esto estarán ocupados también Entiendo yo Ya lo cojo yo No os preocupéis Facilitando ubicación Oeste 50 metros Me lo puedo creer Me lo puedo creer Vamos Vamos Vale 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 Es que apuntándoles a la cabeza Con la ametralladora Los revientas Pero tienes que verle en la cabeza Pero tienes que verle en la cabeza Hacia abajo Hacia el sur ya Nos quedan Nos quedan 5 vidas Nos quedan 5 vidas Nos quedan 5 vidas No nos han salido titanes No nos han salido titanes en esta Pero también porque entre los escupidores y tal Se complica la misión, está claro Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Lo veo Lo veo Muestra recogida Joder Ha cogido todo Vámonos Que se está liando Enviando un águila No veo nada Está ya echando humo Debería dejarlo tirado Voy a dejarlo tirado Tiene todavía Muchísima munición Pero no me puedo arriesgar A morir Hola Videodin ¿Cómo estás? Gáztan los misiles Gente No me arriesgo No me arriesgo Porque no quiero morir Ahora voy a hacer una revisión del examen No estoy de broma Ahora después voy a mirar Quien es el que más ha muerto Hay muestras en mi primera muerte No me lo puedo creer Bueno, tenemos las lilas Es lo que hay Hostia, pero No, no, no Tenemos las lilas Es lo que hay Es lo que hay O sea, allí no llegamos ya Dos vidas, gente Dos vidas Luego vamos a mirar el examen Que yo no habré matado mucho Seguramente Porque yo he estado todo el rato corriendo Yo creo que no he matado Casi Yo creo que no he matado mucho Enviando un águila Enviando un águila Muerte Que no se muere No puedo No, pues no salgo de aquí Estoy haciendo El delfín A la mierda Cubrirme Por favor Cubrirme No me lo puedo creer Que alguien me cubra No voy a poder salir de aquí Y llevo yo todos los suministros encima No voy a salir de aquí No me quedan steams Voy a seguir corriendo He pillado steams No 20 segundos Tiempo estimado Menos 20 segundos ¡Solicitando refuerzos! Tiempo estimado Menos 10 segundos No, si Solo faltaría Carlos Que me mataran Corre a la salida Corre a la salida Corre a la salida Yo me meto ya Yo me tengo que meter ya Yo me tengo que meter ya Que llevo muchísimas muestras Falta alguien ¿Pero dónde se ha ido? 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 No llego por el agua de narices Pero Spartan No te he dicho que dejaras las muestras cabrón Que viniera a ayudar a defender Ya estaba muy lejos José Ártico Muchísimas gracias por la suscripción Gracias, gracias Muchas, muchas gracias La cosa es que me he equivocado de camino Madre mía Spartan ¿Eres? 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 Eh Eh El El que tenía problemas mentales en loca academia de policía Ese eres tú, tío Eres ese Eres completamente ese, tío Bueno, ¿quién no tenía problemas mentales en loca academia de policía? ¿Cómo que te has perdido? Spartan ¿Cómo que te has perdido? Es Murdo Señores Muy bien Yo he sido el que menos ha matado, como he dicho Estoy completamente de acuerdo No he llegado a poder matar casi nada Vale, veamos La madre que te parió, Spartan Te ha muerto ocho veces, tío Daño por fuego a mí Pero, Spartan, ¿qué es esto? Espartan Espartan Hay que mirar tu bug Espartan, hay que hacer algo Daño por fuego, amigo Es el que te hacen a ti No, Spartan No No Daño por fuego, amigo Es el que haces tú ¿Esto es el que hacen a ti? ¿Que le han hecho 15.000 de daño, amigo? Una polla No, 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 no A sí mismo Que no, que no Que esto es el daño que haces, gente Yo estoy casi... Esto... Esto es... Que no Que esto es el daño que haces Por eso me lo ponen a mí en bien Porque solo he hecho 10 de daño a amigo Esto es el daño, amigo, que haces Este es el que haces Desde siempre Desde siempre Este es el daño por fuego, amigo, que haces tú Pero a mí me sale 10k y no 15k A mí me sale 15k Pues la única puede ser por una de 500 kilos Es la única posible Spartan Te he mandado un consejo de guerra Te lo digo en serio Te estoy vigilando, Spartan Solo te digo Te estoy vigilando, Spartan Que bueno Que vamos Que vigilar Que vigilar más Que más hay que vigilar Pero bueno Me pongo el casco bueno No es apto para la guerra Que no pasa nada El casco nuevo, ¿cuál es? ¿Es este? ¿Es este? ¿Cuál es? ¿Era este? No, no es este ¿Cómo se llama? Prototipo X Este es A ver Que raro, ¿no? Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Es raro Soy un pato Si soy un pato Soy como un pingüinito Mirad Soy un pingüinito Es el casco de pingüino ¿Ves algo? No Me da igual La democracia gestionada continúa Acudamos a defenderla Coordenadas de misión fijadas Cápsulas gel preparadas Iniciando propulsores orbitales ¿Qué te ha fumado? Que no, coño ¿No lo veis? La forma del pingüinito De hecho, me recuerda también al pico de Falco O sea Que tiene un pico Gente Mirad ¿No veis que tiene un pico? Joder, es que ¿No veis que tiene un pico? Es como un pájaro Eres piolín Es el mentón El mentón parece un pico Vamos a empezar aquí Y hacemos esto, 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 esto y esto Y la salida es aquí Vale Empezamos aquí Menos salidas por lo que sea Yo lo intento Pero si es verdad que yo estoy siendo Ahora mismo estoy siendo el que menos mata Porque es que no estoy No estoy Es que no estoy matando Simplemente no estoy matando ¿Tenemos una de Llevar una mochila? No estoy matando No estoy matando Espera, no Esto no es Que me he confundido, coño Maxaron guión bajo Guión bajo Box Dice como etas, muchacho Espero que muy bien Y con el casco ese Me recuerda un poco A lo adroides De batalla de Star Wars Un poquillo Un poquillo Lanzamiento limpiado Otra vez el temón Pero si es que este juego solamente tiene este temón Bueno, a ver Solamente Tiene mucho El juego Tiene mucho El apartado de sonido Es la polla Pero esta canción Solo ya se ha carrileado el juego Para mí esta canción Se carrilea el juego ¿Has visto Starship Trooper? Me la tengo que ver Yo no la he visto, tío Yo no la he visto Ahora lo sé Ahora lo sé Porque he visto Algunas imágenes Sobre Starship Trooper Y todo eso Ahora sé que este juego Está absolutamente inspirado En Starship Trooper Pero no la he visto todavía No la he visto todavía En lo de ciencia Poner la bomba Y ya está Si es poner una bomba Vale, espérate Esperad, chicos Enviando un águila Miren a CD, tío Es que mueren a CD Ya han muerto dos Ya han muerto tres Han muerto tres Bueno, el área está rota, ¿no? Y habéis asegurado eso Vale No, Spartan se está portando bien Spartan se ha ido a hacer cosas Y ya está O eso cree También es que Yo, por ejemplo Paso de los bichos Que no necesitamos ¿Sabes? Ahí hay algo De esto De lo que tenemos que cargar ¿Verdad? Eso habría que hacerlo Creo que eso es de lo de cargarlo Spartan, ¿a dónde vas? Spartan, Spartan Si la idea tampoco es que te vayas solo Si ven con nosotros O sea No te No te No te vayas a dejar de ir con nosotros Para no matarnos, cabrón No te lo tomes a mal Es que estoy seguro De que esa es la idea que ha tenido ¿Cómo no vas a venir con nosotros? Tienes que venir en equipo, tío Porque si no te mueres tú solo Paquete adquirido Soltando paquete Paquete adquirido Soltando paquete Creo que usáis demasiado la bomba de 500 kilos O sea, creo que la usáis con demasiada ligereza Porque aquí habían 5 bichos Creo que eso aporta A la parte en la que se muere la gente Creo, ¿eh? ¿Qué dificultad está el 7? Yo creo que si ya cuando sale sangre Es que se va a morir al rato, ¿no? No sé ¿Yo he tirado un robot? ¿Este es mi robot? Este es mi robot, ¿verdad? Que lo he dejado yo para bajarme Se me ha escapado Pobre Spartan Spartan no quería que te fueras por tu parte En ningún momento Estoy en el terminal Estoy municiando Ay, mierda Tenía misil, creo O no, no sé Necesitaría gastar Spartan Vente con nosotros, por favor Spartan se va de misión suicida solo Pero por eso digo Que prefiero que vaya con nosotros Que prefiero que vayamos todos juntos Facilito Nada Lo de la táctica que me habéis dicho De tirarle un misil a la pata Es un misil a la pata Y dispararle con la ametralladora a la pata Eso me lo ha dicho alguien en el chat Y es que es eso Es una barbaridad Solicitando apoyo aéreo Ay, entro A lo mejor no me tenía que haber metido dentro Me ha matado una hostia Que cuote Muchísimas gracias por el Prime Me presento al frente Dando ubicación Sujece 50 metros Señalzando mapas Coeste 300 metros Yo he muerto por ahí atrás Allí he muerto Cuando vas con el vive de los pequeños Y te molestes Ya 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 Tengo una muestra Hola ¿Y la mochila? Creo que alguien se ha llevado mi mochila ¿Y por qué he escuchado pli-pli? Vale, sí Hay que ir ahí Peñalizando mapas Coeste 200 metros Ah, es por la estratagema No lo sabía Creía que era algo del suelo O sea, que se me había caído la muestra O alguna cosa ¿Ves por qué te digo Spartan Que vengas? Que luego vamos para allá Todos juntos Spartan Es que está el pobre Spartan Solo Para no hacerle daño a ninguno Si yo lo sé Si lo sé perfectamente Objetivo localizado Oeste Pidiendo orbital Puta madre Restos de túnel de pistas ¿Pero dónde es la estratagema? Ah, claro Es por allí Bueno, lo han matado rápido Yo no he llegado ni a verlo ¿Qué es esto? Gente, ¿cómo se destruye esto? Dando ubicación Noreste En mi posición Con un misil No me deja ni apuntarle Vale De acuerdo Hostia, ahora se ve Al final Spartan se lo ha hecho Solo el sitio Pero insisto En que no era la idea Spartan Tu, 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 tu Corre Su puta madre Corre Vaya putísima Mierda No era la distancia Lo tengo recargado Creo Que alguien me mete un steam Estáis al lado mía Me podéis dar a la E Y me dais un steam Hasta os da un logro Gracias Vamos Bueno, no Si es que hay que ir allí Si es que no entiendo Por qué todavía no hemos hecho Aquello No paran de echarnos, tío Dando ubicación Suro, este 100 metros Solicitando apoyo aéreo ¿Qué hay aquí? Pidiendo ataque orbital Estratagema esencial para el objetivo disponible Solicitando equipo objetivo Lo sabía En teoría está sangrando Ya debería estar hecho una mierda ¿Dónde tiró la mochila? Tiene que estar la mochila por aquí No puedo parar de terminal Solicitando un ataque orbital Orbital inminente Necesito a steam Puntale No la apunta Porque no tenía 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 Nada Espartan ha decidido Que se va solo Y se ha ido solo el tío Y se está haciendo las cosas Por ahí arriba El solo Voy Voy, 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 voy Voy, voy Activando terminal Soltando paquete Venga Nos piramos Separtan a su bola Pero hay que ir en equipo Es que insisto en que Lo que hay que hacer es ir en equipo igualmente Porque nos ahorramos muerte Aunque ahora mismo Ahora mismo no ha muerto A ver Es verdad que Espartan Que que te hayas separado Y tengamos más vidas Que en otras partidas También es raro Pero Pero que yo prefiero Que vayamos juntos Que yo no quiero Que te vayas por otro sitio solo Yo no quiero que se vaya solo Yo quiero que vayamos todos en equipo Que esto es un juego en equipo Marcando ubicación Este ¿Y si a Espartan Lo estaban matando los otros? No lo sé El 99% Me mataron aliados Si Y a mi Y a mi La mayoría de veces Me matan aliados Hola Tengo una muestra ¿Por qué las muestras Están bajo tierra? ¿Qué cojones acabo de pillar? Ah vale Claro Vi una ametralladora de mierda Que no quiero La lanza La lanza Recargando Estoy quitando un ataque orbital Estoy en ello ¿Qué es lo que? A ver Ahí había la lanza O sea La ametralladora Y ya está ¿No? Sigo para acá Solicitando apoyo aéreo SR Muchísimas gracias por la RAI Perdona Y Ken Cuote Muchísimas gracias por el Prime José Artico Muchísimas gracias por la suscripción Shark Rock Muchas gracias De verdad Si Hola ¿Gente? 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 Pero ¿Por qué no a punto? Ahora caen ¿No? Anda Y que te follen Bueno Le tiran Al que estaba allí lejos Algo habrá hecho Me estoy recargando No puedo Pero Pero ¿Por qué no la puedo? No lo entiendo Vale Vámonos para arriba igualmente Yo estaba probando Hay veces que cuando lo tiro al suelo No se levanta Os lo juro O sea Yo tendría que tirarlo Y que se levantara rápido Y hay veces que no se levanta Te dije Apunta cuando quieres Ya Es raro Está pensado para tanques Ya Pero para ti Pero aquí también O sea Para este sitio Está pensado también Para los tochos Digo yo ¿No? Lógicamente Estará pensado Para los que son tochos El javelin me pone de mala hostia Normal Normal Quedan 20 minutos de misión Madre que me parió O sea Es que no me puedo meter ahí en medio No puedo pegar tiros Porque está Spartan Corriendo entre los bichos Y no puedo meterme ahí en medio Porque están todos los bichos Que no ha hecho nada malo Spartan Ha ido a romperlo Pero joder Que no podía hacer nada Me encontró que de pronto No podía hacer nada Pero que no se tiene que jugar Para uno solo Igualmente Insisto Ahora que hemos limpiado Ahora sí A comienzo Tengo una muestra Su puta madre Pidiendo ataque orbital Enviando un águila Toma de esta Toma de esta Dios mío Dios mío Dios mío La de bichos que hay Joder ¿Qué ha pasado? Maxiano Muchísimas gracias Vale lo tenemos Vámonos de aquí Oh dios mío Vámonos de aquí Tranquilo chicos No le he hecho nada ¿Verdad? Tranquilo chicos Corre chicos A lo mejor Sí que se ha muerto Pero se ha quedado tieso Yo es lo que creo Que se ha muerto Pero se ha quedado tieso El arma sirve para el bot Esta O la escopeta Creo No lo sé No he probado la escopeta Contra los robots Recarga No tengo munición Necesito Necesito recarga Necesito recarga ¿Dónde está? ¿Esto es la salida? ¿Esto es la salida? Bueno Me lo creeré Suministros Da igual Soltando objeto Cancélala Me creeré Que esto es la salida Solicitando un bípedo Eso es Castilla y la mancha Sí, sí Entiendo que No hay para recargar ¿Verdad? Vamos Le falta una misión Y es la más difícil Pero es que es la misión Que teníamos que hacer En este formato En el de 40 minutos No es tan difícil Como la otra En este formato Es más fácil Ahora Necesito Que Carlos Y Y Y Spartan Es que Es que Necesito que Y Le estén dando al botón Todo el rato Y Morder y yo con los robots Reventando todo lo que venga Es que es lo único que podemos hacer Para hacerlo rápido Pido otra lanza directamente Yo también creo lo mismo Yo creo que debería pedir otra lanza Y a chuparla Vamos rápido Vamos rápido Que tampoco vamos sobradísimos de tiempo Y por lo que veo Todavía alguien encima Lleva todas las muestras ¿De verdad la habéis cogido? Alguien ha cogido todas las muestras Que hemos dejado en la salida La tenéis naranja Todavía no la tenéis completada Pues eso venimos A completarla ¿No? Vale Venga Espabilar Por favor Deja Secret Dale 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 Por Dios Ya voy Que vosotros le tenéis que dar al botón Los que no tenéis robot Le tenéis que dar al botón Por favor No sé por qué he dicho Secret Es que no es Secret No sé por qué me sale Secret Es Spartan No tiene sentido No sé No ocuparé el terminal Venga vamos Es que lo que digo La tenéis en naranja todavía Ya lo sé Que no está todavía completada Por eso hemos venido A completarla ¿No? Digo yo ¿Qué pasa gente? Ya estáis calladitos ¿No? Ahora estoy de relax ¿No? Pidiendo un armamento avanzado Ahora todo el mundo calladito Y encima Digo que estéis todos callados Y Digo que estéis todos callados Spartan Quería que se me rompiera Yo no lo entiendo Yo creo que Spartan Me quiere trolear la partida Es que no tiene sentido No pasa nada No pasa nada Ha rebotado Vale, vale Pero también te digo Spartan Eres la persona más desgracia De este videojuego Venga Venga, venga Sí, se cae Se cae Se cae O sea, no lo entiendo No he visto a nadie Con más mala suerte Que Spartan Bueno, ya lo tenemos Vámonos de aquí Venga A la salida Rápido Vía steams Es verdad que solo tengo uno Pero es que no tengo tiempo Gente No tengo tiempo para pensar En recuperar este Solo tengo tiempo Para la democracia Solo tengo tiempo Para la democracia Y ya está No hay más Si hay alguien más desgraciado Dele tú También También es verdad También es verdad O sea, es que casi Spartan Casi me mata Tirándome Una bala De mil kilos En la cabeza O sea Sí, sí Te avisé Pero me ha avisado Escribiéndome Lo mismo no lo llego a leer Ha sido porque he visto Enlaces O sea De hecho Es que no lo he leído Es que ha sido porque Porque he visto enlaces Pues mira este Espérate Joder Este de aquí Me gusta mucho a mí Por dios Que exagerados Tiempo estimado Menos un minuto Y treinta segundos Dejadme el sitio Que viene mucha peña de allí Venga Queda un minuto vamos ¿ya habéis todas las muestras? sí vale vale oh dios mío la que hay montada aquí tiempo estimado menos 30 segundos oh dios mío la que hay montada aquí tiempo estimado menos 10 segundos despejad la zona de aterrizaje vamos vamos matar cosas vale salid aquí a la nave ya venga la nave ya todos recargando vamos 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 lo ha estafado no sé a quién ha estafado no me da mal le has pisado no se ha metido debajo de las patas de un gigante le has pisado no ahora va a ser la culpa mía que venga alguien corriendo hacia un puto bicho gigante no si quieres te pongo las luces rojas te pongo el intermitente vale vale muy bien muy bien de muestra muy bien de muestra estamos farmeando como hijos de puta pero estamos farmeando como unos guarros no spartan se ha hecho toda la parte de arriba de todas maneras spartan prefiero que vaya ya pero spartan le hemos dejado ahí porque no se iban a perder si eso era la salida o sea en la salida no se van a perder spartan entiendo lo que quería hacer pero en la salida no se van a perder por eso la dejamos ahí tirada le hemos dejado a posta tirada los dos murder hoy no ha sido tu día ¿eh murder? que miedo si ese spartan no muere ya no lo sé yo preferiría que fuéramos un equipo mirar todos los puntos a ver módulos de nave es que yo ya no sé ni que ponerme ¿qué utilizo yo? porque yo ya mochilas no utilizo y estos bombardeos que vienen aquí tampoco espérate el ataque de precisión orbital no es el láser espérate no es este láser no sé qué módulos me vienen mejor a mí ahora mismo reduce el tiempo de rearme del águila no utilizo águila ahora mismo mejora la dirección de los Helldiver durante el despliegue mejora la dirección de los Helldiver durante el despliegue lo siguiente se afecta al láser ¿cuál? de aquí no este no aquí sí aquí sí el tiempo de recuperación del orbital se reduce un 10% bueno pero es un 10% que está bien pero los centinelas gel amortiguo todo de centinelas todo de centinelas oh dios es que ya no o sea están bien pero no me interesan tanto voy a comprar esto por tenerlo para tener el logro de tener por lo menos un nivel de cada módulo y ahora necesito verdes yo necesito bueno a ver necesito todo pero necesito verdes a saco esto lo tengo que tener mejorado entero el águila cunde mucho ya pero las otras dos cosas que tengo también las otras dos cosas que tengo cunden más pero si no es por aprender a usar las águilas es que no me hace falta un águila cuando tengo el láser orbital y el láser que apunta a la peña ¿para qué quiero el águila? no me deja ahora no después te harán falta después ¿cuándo? si ya estoy en el late game prácticamente ¿tienen menos cedés las águilas? sí pero somos cuatro el láser son solo tres pero somos cuatro que me lo podéis convencer todo lo que queráis pero ya he llevado águilas ya las he llevado y no ¿no? la guerra galáctica no espera a nadie ¿preparado Helldiver? no del comandante que afloje los ventiladores de la nave que se van a es verdad que hostia pero cuánto viento hace dentro de la nave ¿pero por qué de pronto hace tanto viento en la nave? Helldivers con un botón no para ver la capa más molona sí 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 hostia pero no es normal es que no sé si hacer otra campaña gente son ya las una y media no sé si tomármelo de descanso un poquito antes cada día una horita menos no sé si descansar ya un poco una más es que estoy cansado estoy cansadillo es que estos días estoy más cansado que de costumbre no sé sigamos con nuestro progreso venga esta antolín muchísimas gracias por el premio te lo agradezco un montón que la coa gracias por la resucitación eh magtiano eh que en cuote espero que espero que no me haya saltado ninguno que no se ha ido a murder 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 ya no quería jugar más o no me he dado cuenta murder ¿te has enterado de los juegos de EA desinstalas y tienes angulo creo que no tengo ni el launcher de EA ¿cuál era el launcher de EA? ¿origen? yo creo que no tengo ni el origin ahora mismo aquí en este PC no EA Play que no, que no que yo no si es en este ordenador no lo tengo ¿qué pasa con EA? vale le ha pasado una cosa que es que el anti-chea creo que es el anti-cheat que filtra datos lanzamiento iniciado pero por otro lado pregunto Elden Ring no utiliza lo del easy anti-cheat o sea ¿qué significa esto? que yo no que me voy a joder que yo no puedo jugar a Elden Ring ahora mismo el destino de los hijos de la humanidad depende de ti no de las que caigan en efecto pero no entiendo no entiendo o sea que es lo que está pasando todo muy bien con The Richard muchísimas gracias en esta misión es imposible que me ponga es que se rompe se rompe siempre el bípedo tío en la primera en el primer minuto se rompe el bípedo tío hostia no te preocupes tú echale fuego recargando sí, sí, sí pero ¿qué hago con lo del easy anti-cheat? no juego no puedo jugar pero claro es que ya está gente si me tenían que pillar los datos con lo del easy anti-cheat llevo un mes llevo más de un mes jugando a Elden Ring o sea si alguien me tenía que robar los datos ya lo ha hecho ¿no? ¡Orbital inminente! ¡Ay, Dios mío! solicitando un ataque orbital un momento chico un momento pequeñín un momentito un momentito vale necesito munición enviando petición de socorro ¡Ay, la virgen! ya no tengo nada más si no tengo ni munición si es que estos cabrones han tirado la el reabastecimiento y no sé dónde coño lo han tirado hace dos minutos pero qué pero esta gente se fuma esta gente se fuma las balas ¿o qué? ¿esta peña se fuma las balas? en cuatro minutos se han quedado sin munición ¿de dónde sacó yo munición ahora? bien hecho oh, me saltó encima justo cuando me estaba echando la mierda esta Spartan solo se lo bajó al titán yo me he bajado dos titanes seguidos pero ok, tío ok, Spartan es la polla Dios mío es que no tengo nada es que no puedo enfrentarme a ese bicho no encuentro munición es que no encuentro nada no encuentro una caja de munición ¿sabes? ¿y la lanza? vale, vale voy toma de esa toma de esa reforzando quedan 10 minutos de misión necesito una recarga de equipo oh, Dios vamos a morir estoy en ello estoy en ello solicitando refuerzo vale se impartió se impartió democracia vámonos ¿cuántos titanes nos han salido? aterriza aterriza por Dios todos arriba no, la partida está bien la partida está bien pero es que nos falta una persona tío nos falta una persona en el equipo bueno, si quieres únete una de robots pero es que una campaña va con 3 misiones una campaña son 3 misiones y yo ahora mismo estoy farmeando y para farmear creo que es mejor lo que estamos haciendo ahora mismo que los robots que risas con el chat de mierda ya no me acuerdo lo que pasó con Moj y con el chat no me acuerdo pero es como el chat siempre sabe como el chat siempre lo sabe absolutamente todo vale escolta y protege a los investigadores mientras se dirigen a la zona de evacuación esta es misión de 15 minutos en la que se va a liarla que arma usas y como se consigue tercer pase de batalla última página arc blitzer ese es vale, mando invitación pero es que si yo no se ni mandar invitación tu código de amigo ahí tenéis mi código de amigo lo tapo yo ese es mi código de amigo para que sirve el código de amigo para mandar solicitud de amistad pues que lo hagan ¿no? para hacer amigos ya, pero pues eso ¿no? es más fácil así que vosotros me lo enviéis a mí ¿no? pero no sé cómo lo acepto ¿sabes? o sea, si alguien me está enviando peticiones no sé aceptarlas ¿sabes? sabicitudes al pobrecillo vale o sea, le doy a aceptar ¿no? y ya está aceptar ¿verdad? ah, y esta ah, que bien pues entonces ¿entonces por qué me habéis dicho que meta lo de los amigos? espérate ¿lleváis durante horas diciéndolo de los amigos dentro del juego y todo eso para que me digáis ahora que lo he hecho ah, bueno es que está bug a propósito está bug es que no puedo más preparativos para la misión cancelados no puedo más con no puedo más con mi vida tío yo ni sabía que estaba bug ya, ya, ya no pasa nada ¿cómo compro el bono de guerra premium? estos puntos se consiguen jugando quería que supieras el bug quería que supieras el bug gracias, gracias no vamos a tener un no vamos a tener otros jugadores nada yo tiraré ahora una cápsula en el planeta tiraré una cápsula de SOS a ver si os sale alguien es que no puedo hacer otra cosa tampoco por ahora me está gustando esta build o sea no es la mejor y yo lo sé allá va Spartan allá va Spartan bueno ya voy antieléctrico ya voy antieléctrico allá va Spartan lo hizo dos morteros y dos minas será, ¿no? o ha puesto tres minas y un mortero vale rapidito adelante y no hay que temer a la sombra de la muerte que tiene la tierra solicitando un virus la libertad requiere potencia de fuerza yo me voy a dedicar a defender con el robot para eso lo tengo vamos hay que sacar para 50 personas a ver si podemos uff este sitio es una mierda se llena esto más rápido de bichos venga darle a los botones ha desaparecido le acabas de poner una mina a todos Marisa de socorro espartan tú has visto lo que ha pasado ¿no? tú has visto lo que ha pasado ¿no, Spartan? prensos de surre de bicho enemigo pesado oeste cerca no al ataque para mí vale 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 no puedo pasar por el gigante vale ya he tirado un SOS si lo he tirado lo he tirado a veces la democracia rebota un poquito ya hostia no 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 que no matéis a ciudadanos que si matáis a ciudadanos nos quedan puntos enviando enviando una toma de esa toma de esa toma de esa perdón 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 no puedo no puedo salvarlos venga que llevamos 22 que podemos hacerlo por favor seguir dándole al botoncito yo estoy yo estoy defendiendo la salida seguir dándole al botoncito si es que la baliza de socorro ya la he tirado quedan 10 minutos de misión por favor señor puede pasar ay dios mío ya voy le quito la armadura ya con quitarle la armadura tiene que ser algo bueno ¿no? apuntale apunta no les hago nada son muchísimas ha sido culpa mía todo listo para liberar ¿te matas del MP? pues mira el MP que solo estunea también se lanza con un cohete que no explota pero cuando te meten todo ese cohete desde la garganta hasta el culo te mata porque me ha caído el MP exactamente en la cabeza bueno solicitando mi vida por super sierra pesado suro este 50 metros siguiendo ataques de hormigas siguiendo madre mía lo habéis visto ¿no? no lo he visto yo solo uno menos joder nada unos civilitos de nada muertos eso tampoco es preocupante algo malo habrán hecho recargando pesado sur en mi posición presto de túnel de vistas joder pues no hay bicho ni nada o dios ¡Lanzando granada! ¡Os gusta el sabor de la libertad! ¡Vámonos! ¡Solicitando refuerzos! ¡Aprobada! ¡Refuerzos en camino! ¡Decargando! ¡Me uno a la lucha! ¡Os subiendo! ¡Me pino! ¡Vale! ¡Solicitando un arma de apoyo! ¡Solicitando extracción! ¡Decargando! ¡Solicitando extracción confirmada! ¡Lanzadera aproximándose! ¡Solicitando un sentineral! ¡Solicitando fortificaciones! ¡Hola! 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 ¡Solicitando! ¡Hola! 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 ¡Ay, hola! Se murió Solicitud aprobada, refuerzo sin camino Es que no es posible, tío, es que no es posible No va a caer un mortero en la cabeza No va a caer un mortero en la cabeza, me ha puesto los cojones 10 segundos, despejad la zona de aterrizaje Mexicano 1 llegando a la recogida Mexicano 1 preparándose para tomar tierra ¡Vámonos! No te subas todavía ¿Qué coño haces, Carlos? Esto, loca academia de policía No lo digo de broma, loca academia de policía, tío ¡Vamos, para adentro! ¡Pelicano 1 preparándose! ¡Mierda, poder! ¡Ya destruiréis vuestro modo de vida! ¡Distracción completada! ¡Pelicano 1 inviando ascenso! La libertad ha servido de guía Tengo lila ¿Pero había lila en este mapa? ¿Habías visto un lila? Ah, bueno, vale, vale Entiendo, entiendo No sabía que había lila No sabía ni que había lila en este mapa Ya, ya lo sé, máster No sé, ahora voy a probar otra vez Pero yo creo que no funciona Sí, mira, tres muestras, lila Pues de puta madre Ella soy nivel 30 Yo también De chill, tranquilito, exactamente Nivel 30, tranquilito Hace un montón de viento en la nave Que no es normal No debería hacer este viento en la nave ¿Regresas pronto? Bien hecho 25 puntos ¿A mí qué me falta? Tengo el casco Nada, necesitaría Pillarme la capa a lo mejor Y ya ahorrar para otras cosas Tendría que comprar también cosas de aquí Que este pase tiene muchas cosas que me interesan O sea, este es el pase principal Y no tengo una mierda del pase principal No tengo nada O sea, un traje que me interesa es este Creo, sí El explorador pionero Los marcadores colocados en el mapa Generan escaneos de radar cada dos segundos Reduce la distancia A la que los enemigos pueden detectar a su portador En un 30% Joder, es que está muy bien La que llevo ahora mismo es Anti-electricidad Es que esta armadura está muy bien Y esta es del pase normal Esta es la de gratuita Es muy buena, tío Porque yo juego a correr Yo juego a ir corriendo Y sí, y la de médico cunden La de médico cunden completamente La de médico cunden completamente Coordenadas de misión fijadas Cápsulas gel preparadas Eh, mira, ya no hace tanto viento aquí Algo hace, pero no tanto Pues así, supongo O cómo iríamos Si es que hay que hacer Hay que hacer esto así Entonces prefiero empezar por la misión esta Empiezo aquí Nos vamos para abajo Y luego para acá Es que es lo que tenemos No podemos hacer otra cosa, yo creo Ahora hay bichos Hay que tener cuidado La partida está en público No la he puesto en privado La partida está en público Seguro, seguro, seguro Lo que pasa es que cuando llevas un rato jugando Como que la partida no se ve Yo lo sé Yo eso lo sé Vale, va a haber bicho Bueno, joder que sí va a haber bicho Ha llegado Este es el solemne deber Para el que no existe Defender la democracia A cualquier precio Pidiendo un bípedo Pidiendo un armamento avanzado Vale Yo al inicio de la misión Siempre pido el robot Porque tengo dos robots Y porque tardan un montón En volver a caer otros Bien hecho Es verdad La baliza de socorro Lo voy a intentar Venga, a ver Pero yo creo que no se mete nadie O sea, es que no se va a meter nadie Estoy enviando petición de socorro Pidiendo ataque orbital Voy a chuparla Nada Es que de verdad Me da un gusto matarlos así Aparta Da un gusto matarlos así Joder Solicitando refuerzos Vale ¿Este sitio lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho Ok Hay que ir hacia allí Que tienen un Hay un sitio donde nacen ¿Qué nivel eres? 30 Hay un sitio donde nacen Aquí, ¿no? Sí Ah, no Ah, sí, sí, sí Tiene que haber Tiene que haber algo aquí Porque sale un O sea, el círculo rojo ¿De dónde salen? ¿Por qué hay un círculo rojo aquí? Ah, ya se ha desaparecido Vale, pues Pues vamos aquí Vamos a Voy para allá Es que no puedo No puedo marcar el mapa Con el robot No puedo marcar el mapa Con el robot Tenéis niveles de pura democracia Obviamente Yo mientras os guste a vosotros el juego Yo lo voy jugando Lo mismo que en el El supermercado Lo que pasa es que Como que todo el rato es un Círculo de lo mismo ¿Sabes? Pero este juego Como son partidas Así rápidas Me sirve para relajarme Me sirve para relajarme Tío Ah De los que estáis aquí ¿Cuántos me vieron pasarme Loaderwise? ¿Alguno me habría visto Jugar el Loaderwise? Maximus Se cree Que yo utilice alguna guía O algo Porque había cosas Que eran como muy rebuscadas Decía Y yo le dije Si está todo en el juego Realmente está todo en el juego Lo único que me costó a mí A mí Hay una cosa que me costó Pero la terminé encontrando Es que ahora Creo que Maximus Hoy va a jugar A Loaderwise Y yo le dije Maximus Te lo puedes pasar sin guía Y el gusto Lo que da gusto Es pasártelo sin guía Sí Una de las últimas misiones Me costó bastante ¿Vacship cuenta? A mí no me hicieron backship ¿Verdad que no? ¿Rode? A mí no me hicieron backship Vamos Se baneaban enseguida Ese vía backship Pero rapidito Se iban todos Soltando paquete Venga listo Carlos Vamos Aquí arriba Aquí arriba Hay un Un este Sí 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 Enviando un águila ¡Puestos de avanzada! Debecha salvificado Preparados para exterminar Darme un segundito Y lo termino ya Hay mucho bicho No me dejan Tienele una granada Carlos Por favor Subo en mi posición A ese de ayer No tiene granadas No tiene granadas ¿Cómo estás? Nada Lo que ha hecho este juego Me parece increíble O sea No he hecho A ver No es que haya hecho Algo increíble Es que es muy divertido Es que simplemente Es tan divertido Es tan bueno El juego Artillería del Sith Vale, vale Hay que hacerlo Carlos Ayúdale A mí aún me queda Algo de munición No mucha Pero me queda Munición En un equipo Organizado Por lo menos Contra los bichos Porque creo que el robot Contra los Contra los autómatas No funciona tan bien Porque lo revientan Pero en un equipo Más organizado Yo diría que todos Contra los bichos Lleváramos Un robot Y que cuando uno Terminara con un robot Se pusiera Que se pusiera El otro O sea En plan Que siempre hubiera Un robot activo No tengo munición ya Sé que me quedan Tres misiles Me la pela Lejos ¿Cómo vais? Hay que meter juguete De todas maneras En este sitio Quiero decir Este arma funciona Lo que estoy usando De escopeta Funciona Pero creo que incluso La escopeta de fuego Funciona mejor Y la he llevado La tengo La escopeta de fuego Es muy buena ¿Dónde hay misiles? Es que no he visto Ni uno Aquí Hola bichito Espera un momento Por favor Yo meto cualquier misil Es que me la pela Mierda Me ha visto Ay Finalizando mamá Ludo este Lejos Dando ubicación Ludo este Lejos Vale La cantidad de gente Que no sabe Que se pueden usar Esos misiles Sí Cuando tú cargas esto Te dan una Una movida esta De Que pueden meter ¿Sabes? Te dan un Un combo Del teque Recargando Te dan un combo Del teque Cuando cargas esto Pero sí Hay mucha gente Que no sabe Que esto se puede utilizar Es verdad Esta es la gema Sí Un combo Del teque Eso Lejos Venga Venga vamos Para abajo Quedan 30 minutos De misión Ayuda Me muero No me muero No puedo salir aquí Tengo un traje más Hostia Yo me puedo poner El traje de patriota Bueno pero no lo voy a poner Todavía No me lo voy a colocar Todavía Pero ya gasta Una baliza de suministros Pero estamos gastando La ACD No veo nada ¿Cómo hace para ver Con el tabulador Yo le doy al tabulador Y ve el mínimo No le da Recargando Es buena la escopeta No tiene mucho fuego aliado A ver A menos que le estés Disparando Obviamente Si le estás disparando A tu compa Pues sí Pues sí que tiene fuego aliado Van a poner facciones En este juego Van a meter una Van a meter una Raza más Pero facciones No creo yo O no me suena Haber oído nada Tengo muestras yo No lo sé Yo la muestra La voy a dejar aquí Que es el sitio Donde luego podemos escapar No tendría muchas Seguramente Eso lo tiene que haber Jodido por pelotas Ah Lo he matado Si es que una de las cosas buenas Que tiene esto Es que estunea al enemigo Me parece la polla Ah sí Hay que ir ahí abajo Hay que ir ahí abajo Lo que pasa es que en este juego Es que tampoco puedo estar Tanto tiempo leyendo Y también vosotros Lo tenéis de fondo Y no comentáis mucho En el chat Eso es así también Cosa que no pasa nada Pero Pero es así Recargando Suministros Solicitando un ataque orbital Puta madre Me he encontrado algo Pues está hecho una pija Venga Muérete Tu puta madre Solicitando refuerzos Primero Dice que un lado Si le empiezas así Y luego Acabas queriendo que ocurra Como en el Lord De Warhammer Su instituto aprobada Creo que Hemos explotado Una bomba Que estaba desactivada Bajo tierra Eso existe No Eso no existe Recurso táctico Cerca de vuestra posición Cabo en vuestra puta madre La puta vaca Coño Hola Hola En ese pasaje Pero yo no juego Pero yo no juego Todos los días Salud del ring Hay que jugar a más cosas Un poquito de orbital Por aquí Un poquito de orbital Un pelín de orbital Viene bien ¿Qué arma es esa? ¿Qué arma es esa? ¿Esta? Una escopeta Del último pase La escopeta La última escopeta El último arma Que hay en el pase En la tercera página A lo mejor Te he matado yo Pero es que ibas a morir Igual Te he intentado salvar Mira Que buen refuerzo Hola Hola Menos mal Ha entrado al final Ha entrado al final Lo he leído Que ha entrado Es un arma muy lenta Pero es muy potente Mete unos cebollazos Esta mierda Tío Vamos a ver Qué le pasa a la máquina Más a la derecha Al otro lado No A la izquierda No Ya está Ya está Ya da igual Que vaya a la derecha A la izquierda Ya está Ya está Ya está Actifando terminal Mapa de misión Actualizado Vamos Vale Pero tenemos la antena Podemos mirar un poquito A ver si encontramos Los tres lilas Estos Estos Muestra Rara Adquirida Quedan 20 minutos Me ocuparán el terminal Me ocuparán el terminal Me ocuparán el terminal Me ocuparán el terminal Paquetes Quedido Ya voy yo Estos dando paquetes Me ocuparán el terminal Venga vamos Un paso más cerca De completar la misión A por tesoritos ahora Nos quedan 19 minutos También te digo Lo maté A veces lo mata De una hostia Cosa que está bien Coño Voy con la pistola Voy con el revólver Que coño Está disparando Ah vale Lo tenemos todo Aquí para arriba Cristian Chao ¿Qué pasa con el chao? 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 Solicita tu arma de apoyo Recargando Cubrirme un poquito Gracias Mamá No No voy a jugar al Helldivers con un botón Marcando ubicación Sí, sí, sí Eso iba Le venía a dar Estoy en ello Aquí en este tipo de cosas Donde puede salir dinero En plan Mira Justo acaba de salir Mirad Acaban de salir Creo que 20 monedas O qué Créditos de super tierra Yo creo que han salido 20 créditos de super tierra Sí Dinero Dinero real Ese dinero es real Con eso Vas haciendo misiones Conseguir mil Yo no creo que sea O sea Es complicado No es que lo vayas a tener super rápido Pero no creo que si juegas mucho Sea imposible Salcitando recarga de equipo Oye, ¿dónde habéis tirado la munición? Necesito Necesito Equipación Me estoy quedando ya sin suministro Aquí hay algo Vale Salcitando un ataque orbital Salcitando apoyo aéreo Ya está Ya lo tengo Venga, vamos Solo me queda terminar Tres páginas Claro, claro Si no es muy A ver Metiéndole muchísimas horas O sea, bueno Metiéndole horas Tampoco muchísimas Salta libertad Me faltaron los steams Allá No te preocupes Ya tengo cuatro steams Ahora tres Ahora tres Es la que a mí me gusta Sí, es la que a mí me gusta Pero claro Es que no puedo dispararle, ¿sabes? No tengo ya cargado esto Yo las dos páginas las he pagado Yo las dos páginas del juego las he pagado Porque tenía el premium Bueno, tenía el premium, me lo compré yo Es que a mí no me mandaron en el juego El juego lo compré yo Pero me pagué el premium O sea, la versión con el traje este y todas las mierdas Y luego me pagué el nuevo Pay to win Realmente es pay to fast Para no tener que estar farmeándome los puntos Pero que se pueden farmear los puntos Que de hecho hay gente que se mete en las partidas a farmear puntos Bueno, ya se lo va a cargar Bueno, ya se lo ha cargado No, ya se lo va a cargar Joder Joder Eso creo que son granadas de impacto Creo que lo que acaba de tener es una granada de impacto Que funcionan bastante bien Venga, dale a la mesita Yo creo que ahora sí es para el bípedo Yo creo que ahora es un momento para el bípedo Momento bípedo Venga, vamos Yo cubro Este tío se ha ido A buscarlo O sea, no es que esté defendiendo Él ha ido a por ellos O sea, no estamos defendiendo Ha ido a A ir a matarlos Aunque bueno, ha ido a hacer Ha ido a hacer esa cueva También te digo O sea, que hace bien La he asegurado A la de puta madre Acabo de ver las filtraciones de los próximos bichos De los iluminados Yo no sé Yo solamente he visto una filtración de otro robot Que tiene como dos ametralladoras en los brazos Pero que creo que son de alto calibre Creo que son ametralladoras de calibre alto El amarillo Los coches no lo he visto Me dijeron que había unos coches No lo he visto A mí eso me lo dijeron Pero ¿cuándo meterán todo ese contenido, tío? Venga, vamos Oye, ¿le dais al botoncito? Gracias Le está mandando, tío Le está mandando Venga, nos vamos ¡Nos vamos! A la puerta Claro, todo le meten lore Todo intenta Todo intenta que tenga sentido A todo esto Ah, sí, sí hemos encontrado los lilas Vale, vale Bueno, lo han encontrado ellos Yo no tengo ni idea Yo no los veo, tío Acaba de pisar un civil Solo necesitábamos a 20 No había más sitio en la nave Solo entraban 20 en la nave Es más rápido que los mate yo Que que los mate el ambiente Sí, cuando Ya, 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 ya No sé si Es que hace rato Sé que los tenemos desde hace rato Pero no me acuerdo O sea, lo sabía Pero no me acordaba No sé Así en el momento Lo que sí sé Es que nos quedan Tres refuerzos Joder, yo aquí paseando Que no tengo Ni un solo enemigo ¿Sabes? Soy la persona más feliz De la tierra ¿Hay más muestras aquí o me puedo ir ya? Ya no hay más muestras Venga, vámonos Estoy en ello Bueno Yo también le he hecho daño Así que me vale Sois todos conocidos No soy conocido ni yo Y los tres que están aquí Son tres pavos Que ven mi chat O sea, son Desconocidos de un desconocido Son todos desconocidos O no lo sé No sé si te refieres a eso No he tenido que usar nada Las explosiones Me ha matado un compañero Me juego los cojones Pero me juego los cojones Que me ha matado un compañero Solicitud aprobada Se han lanzado los refuerzos Es que me juego los huevos Me presento al frente El tiempo estimado menos un minuto Me ha matado el titán de Bilis Me ha matado sin querer el titán de Bilis Y solo queda un refuerzo Su instituto aprobada Se han lanzado los refuerzos Y ahora caigo encima No La democracia ha acertado Tiempo estimado Presupuesto para refuerzos agotados Venga, no muráis ahora Por Dios Tiempo estimado menos 20 segundos Tiempo estimado menos 20 segundos Siguiendo ataque orbital Lo tenemos todo, ¿no? Nos tiramos Cuenta atrás iniciada Esperad al despegue Ya está Ha salido bien ¿Cuál es el meta ahora? No sé cuál es el meta Yo creo que para los bichos Es la escopeta Y para los robots Será otra cosa Pero Juega con lo que te guste Juega con lo que te guste, tío Yo juego con esta escopeta Pero yo creo que Adicional para refuerzos aprobada Yo creo que lo bueno Es la escopeta de fuego Ya estaría Me falta la capa Y ya está No, no Es que es así Es así Tú Lo que te recomiendo Es ir probando armas Porque te pueden decir Este arma es mejor Este otra arma es mejor Pero es que al final Vas a encontrar el arma Que a ti te gusta Yo no veo mucha gente Con esta escopeta También porque Habrá algunos que no tienen el pase Pero no Creo que hay gente Que no le gusta esta escopeta La escopeta que llevo yo No sé Bueno, ahora sí Ahora sí me piro De la séptima página Del pase normal La castiga Esto No, pero la castigadora Ah Vale, de la página 8 La castigadora No la he probado Porque no la tengo Porque no he llegado hasta aquí Pero eso Yo voy desbloqueando Poco a poco cositas Y yo ahora Me da igual Ya para cerrar Porque O sea, para cerrar En el sentido de No creo que vaya a comprar Mucho más de este pase A lo mejor Lo hacían créditos O cosas así Que eso es otra cosa Que en el pase Podéis conseguir créditos Para cerrar este pase Porque me podría comprar También la aturdidora Que la aturdidora es buena Aunque claro Prefieres tener una explosión Pero la aturdidora es buena Porque los dejas quietos He visto la estrategia Con la aturdidora Es dejarlos quietos Y entonces tirarle Una bomba de 500 kilos encima No vas a fallar nunca La pistola Me gustaría tenerla Pero por ahora Lo último que me voy a comprar Es La capa que viene Con todo este traje Y ya Voy a seguir con el pase normal O miraré Si me compro cosas de aquí Porque me compré La escopeta de fuego Y ya lo dejé Este pase La Dominator No la he probado O sea Ni la he visto Pero tengo que ponerme Con el pase normal También Que tiene muchas cosas buenas Y son baratas El pase normal Tiene cosas buenas Y baratas La UCI sigue siendo La mejor secundaria Yo también lo creo Yo también lo creo Pero llevo el revólver Porque me hace gracia Pero es lo que digo Es que al final El juego tiene que ser Al menos lo que yo creo Ponerse lo que Cada uno le guste Esta capa es muy corta Tengo la capa chica Tengo la capa pequeñita No me gusta Bueno Pues para eso Me ha servido comprármela De puta madre Me quedo con esta Que le pegan los colores Si Voy a chuparla Nos vemos Capicorto No puedo tener No quiero tener La capa corta Me piro Espero que lo hayáis pasado bien Seis horitas de directo Se me ha hecho súper corto Eso también Eso os lo digo Se me ha hecho súper corto Espero que lo hayáis pasado bien Mañana Helldivers No Mañana toca Botoncito Mañana toca el Den Ring Con un botón Que es lo que estoy jugando Espero que lo hayáis pasado bien Katsuru Muchísimas gracias por la resuscripción Conde Richard Antolin Martiano Que yo creo que son los que ya he dicho Pero por si acaso Yo digo los cuatro últimos Que son los que veo Espero que lo hayáis pasado bien Tan rápido Un besito Nos vemos mañana Tan rápido Es que se me ha pasado rápido el tiempo Pero son seis horazas de directo Gracias por todo Espero que lo hayáis pasado bien Y hasta mañana Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video